¿Ustedes me avisan? ¿Cuánto...? ¿Ustedes me avisan? ¿Me dan el pase? ¿Me quedo acá fijo entonces? Dígame. ¿Usted me dice cuánto, no? Vale, vale. ¿Vale? PBU. Club Deportivo Universidad de Concepción. Campeonato Femenino de Primera División. Señoras y señores, ¿cómo están? Un placer saludarles. Estamos desde el Estadio UDEC, acá en la Universidad de Concepción, para llevarles la primera fecha del Campeonato Femenino de Primera División, donde las poreras, la Universidad de Concepción, deberán medirse ante Deportes Puerto Montt. Ya están en pantalla los jueces encargados de impartir justicia. Yo saludo a Bárbara Muñoz, comentarista y periodista en cancha. Bárbara, muy buenos días. Hola, muy buenas. Sí, bien como tú mencionabas, se va a dividir hoy día en el Estadio de la Universidad de Concepción, la primera fecha del Campeonato de Primera División, Caja Los Andes 2020. Se va a enfrentar, recibe la Universidad de Concepción, a Deportes Puerto Montt. Buen marco de público, y hace de local, acá en la casa de estudio, la Universidad de Concepción, sale de la alcaldesa Terroa Rebolleo. Recordemos que ayer hubo un concierto multitudinario, los Bunkers cantaron sus canciones, acá en la capital de la región del Bío Bío. Por ese motivo, la Universidad de Concepción hace de anfitriona en este reducto deportivo. Cuando ya vemos a las protagonistas, ahí están, las hijas del temporal Deportes Puerto Montt, ya ingresa al terreno de juego para medirse ante la Universidad de Concepción. También van a salir en romería, van a salir en filas, como lo indica el protocolo, se van a ubicar las sureñas, se van a posicionar para ingresar junto a las jugadoras del Campanil, rumbo al terreno de juego. Sí, cuando veamos también que ya comienza a ser ingreso, Universidad de Concepción, el club local en esta ocasión, como tú bien lo mencionabas, el encuentro de hoy se va a disputar únicamente en este estadio y día por el concierto de los Bunkers, pero también mencioné que esta cancha la acomoda bastante a la Universidad de Concepción. No sé si te parece, Bárbara, que mientras se posicionan las jugadoras de ambos elencos, conozcamos cuáles son las oncenas titulares que manda la cancha tanto Marcela Valenzuela como César Mancilla. Comenzamos con las locales, con la Universidad de Concepción. Sí, hoy día Universidad de Concepción que presenta un 4-4-2 en la portería, con la número 1 Yesenia Jorquera, 22 Camil y Luffy, 2 María Magdalena Osores, la número 5 y la capitana también Constanza Santander, número 23 la juvenil María José Peña. En el medio campo Loreto Aravena, Krishna Contreras, Aranza Araneda y Camila Gómez, también refuerzo que llegó este año desde Boca Juniors. Y en delantera tenemos a dos jugadoras con mucha experiencia, Karen Méndez y Yamin Gallardo. Ese es el equipo entonces de Marcelo Valenzuela que debuta en la banca forera, ya vamos a conocer ahí el currículum, cuál es el historial del nuevo estratega de la Universidad de Concepción. Te cuento querida Bárbara que el elenco visitante de Portes Puerto Montt, el equipo de César Mancilla, es el siguiente. Bajo los tres palos, Tania Ulloa será la golera titular, cuatro defensoras de derecha a izquierda, Catalina Huentelicán, María Navarrete, también está Clara Algueta y Tamara Gelves como lateral izquierda. Medio campo para Isabel Saldivia, Javier Amerino, Candy Chenque que en el último partido entre la Universidad de Concepción y Puerto Montt fue la altura del gol. El único tanto de ese compromiso, la victoria de Puerto Montt 1 a 0 la temporada anterior sobre la Universidad de Concepción en Collao. También Bárbara Hernández completando la línea del medio campo y en delantera tenemos a Verena Trautamán junto a Valentina Calfuy. Ese es el dibujo táctico que puede por supuesto variar a lo largo del compromiso, vamos a ver si se la juega por dos delanteras César Mancilla o si va a comprometer también a Bárbara Hernández como tercera jugadora en la ofensiva. Sí, viendo la formación como tú la mencionabas posiblemente pueda en cuanto a esquemas sea un 4-3-3. Así es, ya está todo listo, todo dispuesto para que las jugadoras ingresen al terreno de juego, es la primera fecha del campeonato femenino de primera división, todo el éxito del mundo para las universitarias. Siempre es bueno Bárbara comenzar con el pie diestro, con el pie derecho en el campeonato. Sí, sí, por supuesto, sobre todo de local es súper importante para la Universidad de Concepción jugar acá y también dejar estos primeros tres puntos en cancha, pensando en que el año pasado el primer encuentro que tuvieron fue también ante Deportes Puerto Mónica y cayeron por la cuenta mínima en el Estadio Estarroa. Nos alistamos entonces para que las protagonistas ingresen al terreno de juego. Es producción de TVU, Facebook Live, de fútbol udex femenino, comprometidos con el deporte regional. ¿Quiénes son los encargados de impartir justicia, Bárbara, el día de hoy? Sí, los árbitros de hoy día tenemos como árbitro principal a Christopher Vidal, Sebastián Ceballos como asistente número uno, Michael Fernanda asistente número dos y el cuarto árbitro Jorge Muñoz. Presencia masculina entonces para este cuarteto arbitral, los encargados de administrar la justicia acá en el estadio de la Universidad de Concepción, bajo un cielo primaveral. No se quiere ir el verano, ¿eh? Sí, esta semana sobre todo ha estado intenso esta semana, primera semana de otoño que todavía no quiere abandonar el verano a Concepción. Se rehúsa, se rehúsa, se resiste a abandonar las altas temperaturas acá en la región del Bío Bío. Vamos a ver cuánto le afecta aquí a las hijas del temporal que están más acostumbradas a las tormentas, a la lluvia, al frío. Todavía no se produce el ingreso al terreno de juego. Ahí vemos, ratificamos entonces al cuerpo arbitral, puede centrar Christopher Vidal, primer asistente Sebastián Ceballos, segundo asistente Michael Fernández. Partido que está programado para las once de la mañana. Vemos al público que ha llegado al estadio de la Universidad de Concepción. Sí, como cada partido siempre tiene su hinchada fiel a la Universidad de Concepción que está aquí apoyando para este inicio de campeonato. Tanto en el masculino como en el femenino también. Exacto. Esta fiel hinchada que también acompaña en otras disciplinas, como el básquetbol, por ejemplo. La Casa del Deporte en estas últimas semanas ha también llevado buen marco de público. Y ahora sí, equipos al terreno de juego en Romería, en fila, ingresa a la Universidad de Concepción con su vestuario tradicional, reina, el color amarillo, en las foreras. Vestuario alternativo en Deportes Puerto Montt. Partido válido por la primera fecha del campeonato femenino de la primera división. Ya le preguntaré a Bárbara respecto al formato. Ya le preguntaré a Bárbara lo que debe hacer la Universidad de Concepción si quiere aspirar a cosas importantes. El saludo ante el respetable público que ha llegado al estadio UDEC. Saludo protocolar también entre las protagonistas de este partido. Cancha de pasto sintético. Vamos a ver si le acomoda, porque recordemos que Puerto Montt habitualmente juega en el Chinquihue, que es una cancha muy similar a esta donde va a medirse ante la Universidad de Concepción. Así es, pero como lo mencionaba, Universidad de Concepción también durante la semana está acostumbrada a jugar en pasto sintético y ha jugado bastante en esta cancha, así que la conoce muy bien y ha sacado muy buenos resultados. Así que no creo que sea por problemas para Universidad de Concepción adaptarse a esta cancha. Ahí vemos en pantalla una de las refuerzos, Gómez Ares, la número 10, que tiene un currículum envidiable, Bárbara. Sí, 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 hay que decirlo. Este año, bueno, se prepararon bastante bien Deportes Puerto Montt. Bueno, ambas escuadras, recordemos que hubo una pequeña incertidumbre en cuanto al formato del campeonato, que vamos a estar repasando, como tú bien lo decías, durante la transmisión. Pero creo que ambas escuadras tienen jugadoras muy importantes, jugadoras muy claves y también vamos a estar hablando de las jugadoras que tiene cada escuadra y de qué manera se van a ir preparando ya para este inicio que arranca esta primera fecha. Y que obviamente ambas escuadras tienen el desafío de tener el mejor desempeño durante esta campaña. Absurtos, concentrados, los jueces liderados por Christopher Vidal, que tiene basta trayectoria dirigiendo partidos del fútbol femenino. Ahí está el último rengazo de las foreras. ¡Vamos, muchachas! ¡Hoy día! Los tres puntos quedan en casa. Las oreñas también se juramentan dejar los tres puntos, llevárselos al sur del país. Este es un compromiso clave, querida Bárbara, considerando que hay equipos que uno dice que tienen el cupo asegurado en playoff. Colo Colo, Universidad de Chile, Santiago Mourning. Esto es fútbol. Pero la lógica indica que esos equipos deberían avanzar. Por esto, este partido, Universidad de Concepción, Puerto Montt, son rivales directos para poder adjudicarse los cupos que van a quedar a disposición. Claro, sí, como bien lo mencionabas, siempre se mencionan los equipos de Santiago, pero ya vimos el año pasado el gran desempeño que tuvo Universidad de Concepción y también Fernández Vial. Así que creo que durante todo este año ha ido cambiando un poco el tema de jerarquía de los equipos de Santiago. Obviamente siguen teniendo un gran potencial, pero creo que los equipos de las regiones también se han preparado lo suficiente como para poder demostrar y tener un mejor desempeño durante el campeonato. Vimos un guiño ahí en la foto oficial a Daniela Ceballos, que lamentablemente, previo a este duelo, sufrió una lesión que la va a tener, lamentablemente, un par de meses fuera de las canchas. Sí, algo que mencionar con lo de Daniela Ceballos. Se van a hacer exámenes durante la semana, no se ha confirmado, no se ha dado el diagnóstico todavía. Durante esta semana, Universidad de Concepción debería entregar información oficial de en cuanto a la gravedad de la lesión, pero estamos a la espera y ojalá poder tener a Daniela Ceballos pronto en cancha, pensando que es una jugadora indispensable y con mucha jerarquía dentro del equipo. Va a arrancar el partido acá en el estadio de la Universidad de Concepción. Moverá la visita a Deportes Puerto Montt, que en este primer tiempo irá hacia la derecha en su pantalla. Sentido contrario le hace el campanil, se alza el telón. La fiesta de los ojos y esta marcha al fútbol juegan por la primera fecha del campeonato femenino de primera división. La Universidad de Concepción, Las Foreras, ante Deportes Puerto Montt. La pelota a los dominios del contingente dueño de casa. A correr iba una universitaria, era Gallardo. Algo sanciona el segundo asistente, Michael Fernández, estaba en posición de adelanto. Sí. Gallardo, el tiro libre defensivo para Puerto Montt. Te decía, Bárbara, que estrena un nuevo director técnico, la Universidad de Concepción, Marcelo Valenzuela. Ya te voy a pedir algunos antecedentes para que la familia Forera sepa quién es el líder de este equipo. Sí, como tú bien lo mencionabas, Marcelo Valenzuela, que fue presentado este año específicamente el 25 de enero. Un viejo conocido también de Universidad de Concepción, como algunos sabrán, también defendió la camiseta de Universidad de Concepción entre 1996 y 2000 y fue campeón de tercera edición en el 97. Así que es conocido de casa y ha tenido una muy buena llegada con las jugadoras, que también han mencionado que es un tremendo entrenador y que esperan, obviamente, poder cumplir los objetivos durante este año. Y que el año pasado estuvo dirigiendo al Deportivo Santa Juana, la tercera B masculina, Marcelo Valenzuela, el nuevo estratega de la Universidad de Concepción. La pelota a los dominios del cuadro universitario. Estaba jugando Araneda. Buena maniobra. Viene a la Universidad de Concepción con Espacio Méndez. Aquí lo voy a cantar. Se interna en el área Méndez. Levanta la vista. Está, 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 está. Está el primero. Está. ¡Gol! 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 La Universidad de Concepción. Gran maniobra de Karen por el sector izquierdo. El centro al área. Y ahí está Camila Gómez Ares de Argentina al mundo. Su debut en la Universidad de Concepción antes de los dos minutos para anotar la apertura del marcador. Uno para el lado de Concecero para Portomón. Y qué debut para Camila Gómez que llegó este año a reforzar a Universidad de Concepción. Bien recordar que viene desde Boca Juniors una volante de 28 años que se caracteriza obviamente a pesar de su posición por tener muchos goles. Recordar que en su paso por Boca Juniors fue la décima goleadora del campeonato con 10 anotaciones. Así que un tremendo debut para Camila Gómez que sin duda va a ser un tremendo aporte para Universidad de Concepción. Pero qué sutileza. Con la frialdad de un verdugo. Así definió Camila Gómez. Sí, muy buena la jugada previa también de Karen Méndez. Excelente. La sapiencia, el altruismo, la solidaridad de Karen Méndez para ceder el balón a Camila Gómez. Y la Argentina que abre el marcador tempranamente. Es la génesis del compromiso en los albores del partido. La Universidad de Concepción empieza a desequilibrar. Lo gana el campanil por 1 a 0. En el fondo está jugando Osores. Toca y toca la Universidad de Concepción. Que ahora va por el segundo. La saca media de la defensa de Portomón. Persiste el peligro. Va el campanil en el centro. Al área llega Tania Ulloa. Te pregunto cuál es la reacción de ambas bancas luego del tanto de la Argentina Camila Gómez-Ares. Sí, obviamente por el lado de Marcelo Valenzuela. Mantener la calma, seguir jugando, no desconcentrarse. A pesar de anotar muy tempranamente este gol. El técnico ahí se nota que le da indicaciones de mantener la calma y seguir presionando. Por el lado de Portomón, obviamente también dando indicaciones a no desconcentrarse. También, obviamente un gol al inicio del partido siempre es un golpe súper duro. 28 años para Camila Gómez. 1,58m de estatura. 5 títulos con Boca Juniors. 21 goles convirtió en el tiempo que jugó en la Zeneíces. O sea, es una jugadora que anota mucho. Pese a ser mediocampista. Sí, una jugadora muy importante. También mencionar que fue campeona de los Juegos Odezura en 2014. Así que es una jugadora con mucha trayectoria. Creo que un refuerzo muy acertado para la Universidad de Concepción. Que sin duda le va a entregar mucha experiencia al equipo. Va a jugar desde un costado el Campanil. Lo desarrolla Camila Ilufi. Está en ventaja la Universidad de Concepción. Siempre Ilufi. Está militada Ilufi. Siempre Ilufi. El centro de Ilufi en cualquier momento va a venir. Levantó la vista, apuntó al área. Está el segundo para la Universidad de Concepción. No logran sacar las ureñas. Siempre Ilufi. Gana legítimamente ese balón. con Bárbara Hernández. Ahora le cometen infracción. El tiro libre defensivo. Y el suspiro en la tormenta. Para el equipo forastero. Que no lo pasa bien en estos primeros minutos. Sí, sí. Le ha costado bastante. Sobre todo hay unos pequeños errores en defensa. Que Camila Ilufi suba a aprovechar muy bien. Mencionar que Camila Ilufi regresa a la Universidad de Concepción. Luego de su paso por Fernández Vial. Una jugadora que desde el 2016. Forma parte de la Universidad de Concepción. Cumpliendo hoy 72 partidos ya con esta camiseta. Desde la línea blanca de la orilla juegan las salmoneras. Transitamos, caminamos. En los cinco minutos de este primer tiempo. Es la primera fecha del campeonato femenino de primera división. La Universidad de Concepción ante Deportes Puerto Montt. Y Ilufi para el saque de costado. No hay con quién asociarse. Ahí encontró a Loreto Aravena. Por este otro lado emerge tímidamente la jugadora Araneda. El pase es bueno. Cuidado. En el área está Méndez. Falta clara, falta clara. Cuando ingresaba al área la delantera de la Universidad de Concepción es derribada. Y hay una primera tarjeta amarilla para una visitante. Sí, para la jugadora número 13 de Deportes Puerto Montt, Tamara Hielmes. El tiro libre es peligroso para el campanil. Me parece que será Camila Gómez que le dará con pierna derecha. Sí, veo a Camila Gómez y a Aranza Aranea, sí. Y ahí está la infracción. Clarísima. Clarísima. Cuando se proyectaba rumbo a la portería, la delantera de la Universidad de Concepción es derribada. Sí, estaba muy bien posicionada ahí Karen Méndez. La María totalmente merecida. Y aquí está para darle Camila Gómez que busca su segundo gol personal. ¿Cuánto habrá? 17 metros. Cargada levemente a la diestra de la guardameta de Puerto Montt. Aquí está el envío de Camila. Rebota en la barrera. El balón se pierde en el fondo de la cancha y lanzamiento de rincón para la Universidad de Concepción. Sí, vamos con el primer córner del partido. Desde la oreja diestra del Alco Norte. Nos vemos a Krishna Contrera, quien va a ser la encargada de ejecutar este tiro de esquina. Aquí está Contrera para impactar el balón que buscará el área de Puerto Montt. Algunas indicaciones del juez central, Cristófar Vidal. Ahora sí, jugada preconcebida. Para la Universidad de Concepción, Araneda. El centro que viene con surda, el corazón del área. Está el segundo, está, está, está... Gol, gol, gol de la Universidad de Concepción. La intuición de Camila Gómez y su segundo gol en lo personal. Una jornada de ensueño ha tenido la ex goleadora de Boca Juniors. Y en cuanto, en ocho minutos de juego, dos para la Universidad de Concepción. Nada para Puerto Montt. Una jugada asociada, maravillosa, por parte de las universitarias. Que concluye en el gol de Camila Gómez Ares. Que ha convertido dos goles en este partido. Le está dando la victoria momentánea a la Universidad de Concepción. Yo creo que ni el mejor de sus sueños. Camila imaginó una jornada como esta cuando ahora vemos la reiteración del segundo tanto. Y la que llega es Camila y Luffy, que deja sola a Sotocaya. Camila Gómez Ares. Y el segundo nomás de la Universidad de Concepción. Temprano en el partido, ya hacen la tarea las universitarias. Dos a cero lo gana el Campanil. Desenia Jorquera. Está saliendo a la Universidad de Concepción desde el fondo. Lo quiere hacer a través del ataque construido. Mira cómo aparece libre nuevamente una universitaria. Se aferraba al viento, pero ni así logra llegar a ese balón. Yasmín Gallardo, el lateral defensivo. Es para Deportes Puerto Montt, que está cayendo inapelablemente por dos goles a cero. Y va nuevamente a la Universidad de Concepción. Gran maniobra individual de Camila Gómez Ares. Recupera medias. El elenco de la región de Los Lagos. Que quiere sacudirse de este mal inicio. Empezar a meterse en el partido. De forma paulatina, comienzan a aclimatarse en el terreno de juego. Araneda. Retrotrae con María José Peña. Está con Jorquera. La salida es higiénica, limpia por parte de la Universidad de Concepción. Libre aparece Araneda. Se la deja a Camila Gómez. Buen pase. Aquí está el tercero. Lo voy a cantar. Inhabilitada. En posición de adelanto estaba Gallardo. Esto continúa. Dos a cero. En favor de la Universidad de Concepción. Recién diez minutos de juego. Ahí vemos la reiteración. Y me parece que sí. Estaba algunos centímetros. Adelantada. Yasmín Gallardo. Persiste el elenco dueño de casa. Que no descansa en el dos a cero. Va en busca de un tercero. Tiene que jugar en territorio propio Portomón. Lo va a desarrollar Tamara Galvez, que tiene tarjeta amarilla. Es la única amonestada en este compromiso. Con mucha calma, con mucha parcimonia. Deportes Portomón va a reiniciar las acciones. Acá en el estadio UDEC. Campeonato femenino de primera división. Esta es la fecha número uno. El debut de ambos equipos. A Portomón. Aquí puede estar el descuento. Está para Portomón. Rincón. Llegaba. Llegaba. Bárbara Hernández para rematar. Pero se cruza oportunamente una defensora del campanil. El balón al tiro de esquina. El primer lanzamiento de un rincón, Bárbara, para Portomón. Que llegó en 11 minutos de juego. Sí, la primera, yo creo, la primera llegada de peligro de Portomón. Luego de gran parte de este primer tiempo. Todo de Universidad de Concepción. Estaba muy atenta ahí la jugadora de Universidad de Concepción. Para el segundo córner ya de este partido. El primero para Portomón. Ya que está Merino para el lanzamiento de un rincón. Rechaza Santander. En la zona de rebote la vuelve a tener. El elenco que dirige César Mancilla. A pelearla. Iba Peña. A ver si se arma la contra de la Universidad de Concepción. Gallardo. Siempre Gallardo. Con quien me junto parece decir. Ahí encontró a Gómez. Siempre Camila Gómez. Y el tercero. Había una mano en el área. Lo cobra ahí. Era claramente una mano de Camila Gómez. Que iba con todo por ese tercer tanto personal. Le ha costado mucho a la defensa de Portos Portomón. Poder detener a esta jugadora. Y va a dejar espacios Portomón. En ese afán de ir en busca del descuento. Va a tener más libertad seguramente Camila Gómez. Lo propio Gallardo y Karen Méndez. Así es. Muy complejo ir perdiendo por 2 a 0 en el inicio del torneo. Pero ahí vemos también las indicaciones que dio en algún momento el técnico. De obviamente no desesperarse. Continuar haciendo el trabajo que obviamente vienen a proyectar en este encuentro. La pelota visita el área de la Universidad de Concepción. Pero llega tímida, inocente a las manos de Yesenia Jorquera. No sé si tienes a mano, Bárbara, las alternativas de uno y otro equipo. ¿Cuál es la suplencia de la Universidad de Concepción y de Portomón? Sí, tengo las alternativas. Hoy día comenzamos con el equipo local. Obviamente con la número 12 tenemos a Camila Pincheira. Recordamos que ella era la portera titular el año pasado. Pero viene reintegrándose de una lesión. Tenemos también Emilia Sepúlveda, Tamara Avilés, Consuelo Ruiz, Carolina Acuña, Isidora Sepúlveda y Constanza Reyes. Mientras que la visita tenemos las alternativas. Darlin Segura, Yanni Ollarzo, Nayeli Soto, Crisna Longcon, María Gallardo y Paula Yáñez. Son las alternativas hoy día de César Mancilla. Lo comentábamos fuera de pantalla que a mitad de semana nos enteramos de una muy buena noticia. Que tiene que ver con los contratos que firmaron parte del plantel de la Universidad de Concepción. Sí, en total fueron 11 jugadoras de Universidad de Concepción. El 50% del plantel, como lo dice la ley, firmó su contrato profesional. Hablamos de Loreto Aravena, Camila Pincheira, Daniela Ceballos, Crisna Contreras, Karen Méndez, Constanza Santander, Magdalena Osores, Aranza Araneda, Camil Ilufi y Camila Gómez. Son 11 jugadoras que están siendo titulares hoy día. Excepto Daniela Ceballos que firmaron este importante contrato. Obviamente permite seguir avanzando en el ámbito de la profesionalización del fútbol femenino. Así que una tremenda noticia que presentó esta semana Universidad de Concepción en la antesala de este encuentro. Y algo similar ocurrió en el sur también con Deportes Portomón. Así que es una muy buena noticia. Un paso gigante rumbo al profesionalismo del fútbol femenino en nuestro país. Como bien lo mencionaba, Deportes Portomón también anunció las 7 jugadoras que firmaron su primer contrato profesional en el equipo. Hablamos de Tania Ulloa, Candy Chenke, Clara Elgueta, María Magdalena Navarrete, Tamara Yelves, Isabel Saldivia y Bárbara Hernández. También jugadoras que hoy día están siendo titulares en este encuentro. Todas en cancha. Todas en cancha. La 7 que nombraste. Sí, así que muy buena noticia ahí que también presenta Deportes Portomón. Obviamente se ha hablado mucho de la profesionalización del fútbol femenino. Así que un tremendo avance para ambos equipos. Han transcurrido 15 minutos del primer tiempo. La Universidad de Concepción, con doblete de Camila Gómez Árez, se impone a Deportes Portomón. Primera fecha del campeonato femenino de primera división. Cumple de local de momento la Universidad de Concepción. Queda mucho todavía. Esto es fútbol. Y en el fútbol, 2 más 2 no siempre es 4. Cualquier cosa pueda acontecer. Esto para nada está resuelto. Sobre todo, Bárbara, porque me parece que Portomón, de manera tímida, Paulotín, ha ido aclimatándose. Y ha ido aproximándose al arco custodiado por Yesenia Jorquera. Sí. Como lo mencionaba, le había costado muchísimo al principio poder frenar a la jugadora de la Universidad de Concepción. Pero ahora claramente le veo un poco más equilibrado al equipo. Creo que, bueno, ir perdiendo 0 es súper complejo, pero es lo que mencionaba. No tienen que perder la calma y obviamente tienen que seguir pensando en lo que venían a hacer en esta cancha. Obviamente es un rival súper difícil ir perdiendo 2 a 0. Pero creo que de a poco se van a ir aclimatando y mejorando un poco más el juego. Tiene que jugar la Universidad de Concepción, que le bajó un poco el ritmo al compromiso. Ya no es tan frenética como en el inicio. Descansando un poco quizás en el 2 a 0. Sí, sí. Es que aprovecharon también la oportunidad y los espacios que dejó Deportes Puerto Montt para anotar estos dos tantos que obviamente el año pasado le costó en algunos pasajes del partido aprovechar esta oportunidad. Hoy día lo hizo de buena manera. Aquí va el Campanil. Se va ese balón. Tiene que jugar desde el propio arco Deportes Puerto Montt a través de Tania Ulloa. Un rival muy duro tendrá la próxima semana la Universidad de Concepción. Tendrá que ir a la capital para medirse nada más y nada menos que con el Chago Morni, ¿no? Sí, de visita ante Santiago Morni. Un partido siempre muy complejo enfrentarse a Santiago Morni, sobre todo de visita. Mientras que Puerto Montt tendrá que hacer de local a Universidad Católica. Un campeonato que está cada vez más difícil. Todos los rivales tienen algo que decir. Ya comentaremos el formato. Nuevamente, lo señalaste al principio, pero sería bueno recalcar el tema de los play-offs, quienes acceden. Sí, como mencionábamos, un campeonato similar a las bases del año pasado, que son, bueno, en este caso son 14 equipos, los 7 primeros. Se va a dividir en dos grupos este campeonato. Los 7 primeros equipos clasifican a este grupo A, que lucharán obviamente por el título. Mientras que los otros 7 restantes lucharán por la permanencia. Recordar que el año pasado descendieron Guachipato aquí de la zona, Everton y Deporte en la Serena de Andigo. Mientras que en el ascenso tenemos a Coquimbo y Cobresal. Va por Tomón en busca del descuento. Rechaza ese balón. La saga de la Universidad de Concepción. Era María José Peña. Ahora hay tiro libre en mitad de terreno. Tiene que jugar la Universidad de Concepción. Avanza en los minutos 18 de juego, casi 19. El triunfo para la Universidad de Concepción. Desde el fondo va a jugar Constanza Santander. Le entrará con pierna derecha, allí en el vientre del terreno. Aguardo por la autorización de Christopher Vidal. Ahí viene el envío de Santander. La pelota surca por los cielos de Concepción. Y aquí está el tercero. Está, lo voy a cantar. Está para la Universidad de Concepción. No le pegó nunca. Con zurda, la forera. Aquí él pasa al centro. Rechaza Deportes. Puerto Montt tuvo el tercero en la Universidad de Concepción. Voy contigo, Bárbara. Sí, estaba esperando ahí Gallardo poder entregársela o a Gómez o a Karen Méndez. Pero no logró ahí. Muy interesante esa jugada también, lo que mencionábamos. Un nuevo espacio ahí que deja Deportes Puerto Montt, que es lo que más la complicaba en estos primeros minutos del partido. Me parece que fue muy solidaria en esa. Gallardo pudo haber impactado con pierna zurda. Sí, en algún momento pensé que ella se iba a atrever a pegar la larga. La pelota en los dominios de Puerto Montt. Abandona el terreno de juego. Están jugando de la región de Los Lagos. Protegía ese balón. Candy Chenque. Nuevamente desde la línea de Cal. 20 minutos de juego. Producción de TBU para el debut de la Universidad de Concepción. En su rama femenina. Representando la región del Bío Bío. El envío que viene directamente al arco. No hay problemas para Yesenia Jorquera, que dejó pasar el balón y va a sacar desde propia puerta. Ya juega con Santander. Apuesta por el ataque construido de la Universidad de Concepción. Se rehúsa al pelotazo. Sí, sí. Es un equipo que creo que el año pasado también tenía esta misma dinámica de aprovechar bastante el balón, de jugar, de no perder mucho tiempo y tampoco utilizar el pelotazo, que es lo que hemos visto también durante estos minutos de encuentro. Ya hay resultados bárbaros, ¿no? Ayer hubo compromisos en este campeonato de primera división femenino. Después de esta te voy a consultar porque va Puerto Montt. Que no ceja, no caudica en su afán de llegar al descuento. Cae por 2 a 0. A ver si en este le resulta. Se meten en el área, el centro es demasiado débil. Le permite a Constanza Santander enviar la pelota fuera de la cancha. Sí, y vamos con lo que tú mencionabas, los encuentros que se han disputado en esta primera fecha. Deportes Iquique versus Audax Italiano. Empate por 2 a 2. Coquimbo versus Deportes Santo Fagasta. Triunfo por 3 a 1 de Coquimbo. Mientras, se están jugando en simultáneo Palestino versus Fernández Vial o Higgins versus Universidad de Chile. Cobresal versus Colo-Colo y Universidad Católica versus Santiago Mornin. Cuatro partidos en simultáneo. Ya se tumbada Araneda, Arancha Araneda. Algo resentida la mediocampista de la Universidad de Concepción. Y aquí en la parte baja los aplausos espontáneos para Camila Pincheira, la goleira alternativa el día de hoy en el campanil. Sí, que como lo mencionábamos al principio, viene reintegrándose de una lesión que la mantuvo fuera por varios partidos. Así que ahí la vemos en la banca. Mientras que hoy como titular va a Yacena Jorquera, una portera con bastante experiencia, que ya bastante tiempo en la Universidad de Concepción. Sigue resentida Araneda. Recibiendo la atención del cuerpo médico. Esperemos que no sea nada de gravedad. Me parece que no. Me parece que se va a reincorporar. Sí, aprovecha de hidratarse también la jugadora de ambas escuadras, mientras el cuerpo médico asista a la jugadora Aranza Araneda. ¿Te puedes reiterar la suplencia de la Universidad de Concepción? Bárbara. Sí. Camila Pincheira, Emilia Sepúlveda, Tamara Avilés, Consuelo Ruiz, Carolina Acuña, Isidora Sepúlveda, Constanza Reyes son las alternativas de Marcelo Valenzuela para este encuentro. Mientras que las alternativas de la visita tenemos a Darlin Segura, Yana, Yania Ollarzo, Nayeli Soto, Crisna Loncón, María Gallardo y Paula Yáñez. Perfecto. Ahí sale de la cancha rengueando Araneda, Arancha. Pero yo tengo la sensación de que va a volver. Sí. Sí, yo igual creo que se va a reintegrar al juego, al menos no se ve que sea algo tan grave. Mientras tanto, esperamos por el saque de costado en favor de Deportes, Puerto Montt. Algo advierte Vidal, que todavía no da la anuencia para que se reactive el juego acá en Concepción. Ahora sí, está jugando Puerto Montt. Balón fuera de la cancha, algo enmarañado, algo enredado a ratos el partido. Tempranamente la Universidad de Concepción comenzó a hacer la tarea con ese doblete de Camila Gómez Árez. Que llegó a la zona por amor, básicamente, Bárbara. Recordemos que su novio, Pololo, esposo, no lo sé, juega en Guachipato. Sí, así es. También tenía varias ofertas de otros clubes de Santiago. Pero sí o sí ella quería volver a Chile, venir a Chile. Y bueno, eligió Universidad de Concepción. También una tremenda institución que le abrió las puertas para poder continuar con su carrera. Y obviamente la recibe muy bien también su compañera. Obviamente un agrado tener una jugadora con tanta experiencia. Que obviamente le va a aportar mucho al camarín y también al estilo de juego que quiere proyectar el director técnico. Mateo Acosta, que juega en Guachipato. Novio de Camila. Y ambos dejando huella. Ya lo ha hecho Mateo. Y ahora vemos que Camila también, con este doblete, seguramente uno puede decir que va a tener un año de ensueño acá en el Campanil. Y que va a dejar su huella en esta temporada. Sí, obviamente un tremendo inicio de campeonato. Sobre todo para darle más confianza a esta jugadora que viene recién reintegrándose a la escuadra del Campanil. Hay tiro libre para la Universidad de Concepción y es tiro libre de riesgo. Aproximadamente a 20 metros, un poquito más quizás, del arco defendido por Tania Ulloa. Se va a posicionar ahí nuevamente Gómez y Araneda. El tiro libre es para las foreras. Está Gómez Ares y ojo con Araneda, que le pega muy bien al balón también. No sería descabellado que ella tomara la iniciativa de ejecutar este tiro libre. Algo conversan las mediocampistas. Empiezan a planificar lo que puede ser el tercer gol de esta jornada. Qué lindo sería que antes de los 30 minutos cayera el tercero. Preocupada está Tania Ulloa. La orden de Vidal. Aquí está Araneda. Ah, la portera que da rebotes y la saca en segunda instancia la defensora de deportes, Puerto Montt. Parecía inofensivo el disparo de Araneda, pero se complicó la guardameta sureña. Sí, estuvo muy atenta en esa pelota por bajo, pero no la aseguró. Menos mal estaba ahí atenta la defensa de Puerto Montt. Bárbara, te invito a ti y a toda nuestra audiencia después de esta te digo, porque el lateral es ofensivo en favor de la Universidad de Concepción y puede traer peligro. La Protefi y Luffy le marcan dos jugadoras y el tiro libre es para la Universidad de Concepción, una especie de córner corto para las anfitrionas. Lo que te decía Bárbara es que te invito a ti y a toda nuestra audiencia a informarse de todo el acontecer regional con TVU Noticias de lunes a viernes a las 9 de la mañana, 12 de la tarde, 14 horas y 20 horas. Todo el acontecer regional lo encuentras en TVU Noticias. Arancha Araneda es la dueña de este balón detenido, muy pero muy cerca del banderín del córner. Desde la reja izquierda impactará Araneda, levanta las manos, como diciendo lo que enseñamos en la semana, viene cerrado el envío, el palo, 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 el vertical izquierdo, salva la guardameta, Tania Ulloa. Ahí estuvo el tercero, me quedé con el gol acá, me quedé con el gol acá entre el corazón y la garganta, Bárbara. Sí, mucho acá también los hinchas pedaban que fue el tercer gol para la Universidad de Concepción, pero estuvo muy bien ahí la portera de Deportes Puerto Montt para evitar el tercer tanto del equipo local. Era mera espectadora Ulloa, cuando aquí responde Puerto Montt. Muy sólida la defensora de la Universidad de Concepción, llegaba Ilufi, que la temporada anterior estuvo en Arturo Fernández Vial. Aquí está la repetición y mira cómo el vertical izquierdo privó a Araneda del tercer gol. Hubiera sido un golazo. Tremendo golazo. Cuando todos esperábamos el centro, que era lo que la geometría dictaba, Araneda se atrevió con ese envío directamente al arco y por poco sorprende a Ulloa y me sorprende a mí también. Bien, aquí vemos la falta en contra de Camila Gómez Ares. Juega Constanza Santander, 29 minutos de juego. Y pese Bárbara que Puerto Montt ha tratado de generar peligro, me parece que no lo ha conseguido, no ha pasado mayores o sobras la portera Yesenia Jorquera. Sí, le ha costado bastante, sobre todo pensando en la solidez defensiva que tiene la Universidad de Concepción, con jugadores con mucha experiencia. Creo que le ha costado bastante poder llegar, generar alguna jugada de peligro durante estos últimos minutos. Desde la banda juega la Universidad de Concepción. El balón pasaba por Camila Gómez Ares. El balón rumbo a la nada. Solitaria está Santander. Esta es Constanza. Retrotrae con Jorquera. La está pidiendo Osores. Gana metros Osores. Balonazo largo. Buscaba Gómez. Antes llega muy bien en el fondo la futbolista Cuentelicán. Muy bien la pelota fuera de la cancha. Repone el campanil. 30 de juego. 2 a 0 lo ganan las universitarias que van por más. Ahora Neda. La saca medias. La saca de Puerto Montt. Por este otro lado aparecía María José Peña. Vertió el balón. No logra salir Puerto Montt. Están cautivas en su propia área las ureñas. Siempre el campanil. Santander. María José Peña. Hay una jugadora caída en Puerto Montt. Lo advierte Vidal. Le va a conceder un tiro libre. Sí, era la jugadora número 16, María Navarrete. Ya está de pie Navarrete. Me parece que va a jugar Puerto Montt. Es lo que sanciona Vidal. ¿O no? Me parece que va a ir con el famoso bote. Sí. Como en el barrio. De hecho, aquí la portera grita que la tenía ella, la portera de Puerto Montt. Sí, sí. Bueno, va a jugar la Universidad de Concepción. Ahí vemos la reiteración de la infracción. Me parece que cae sola la jugadora del elenco de la región de Los Lagos. No es que haya recibido un golpe por parte de una adversaria. Ahora Neda. Cuidado. Complicaba a Loreto Aravena. Lo soluciona en el fondo todo. María Osores. Sí, eso es lo que mencionaba. La solidez defensiva que tiene Universidad de Concepción, que también se repite un poco lo que realizaron el año pasado. El no perder esos balones que muchas veces terminan complicando a las jugadoras. Creo que lo hacen de muy buena manera ahí. Sobre todo con una jugadora con mucha experiencia como Constanza Santander, que da mucha jerarquía y mucha tranquilidad también en la defensa. Muy sólida la seleccionada Nacional Sub-20. Y además me parece que el trabajo de María Osores ha sido intachable, impecable el día de hoy también. Sí, sí. Como siempre destaca también María Magdalena Osores, que ya se conoce bastante con Constanza Santander. Entonces logran entenderse muy bien. Si sale una ahí, se queda una pendiente a lo que está pasando. Pero son dos jugadoras muy importantes para la defensa de la Universidad de Concepción. Hasta ahora inexpugnable la retaguardia del Campanil. El centro, no, pero va a jugar corto a Merino. Remate directamente al arco. No hay dificultades para Liseña Jorquera, que en 32, casi 33 minutos, por primera vez es exigida en el partido. Sí, sí, creo que lo que va a intentar también Depuerto es Puerto Montt. Por estar, probar, pegarle fuera del área, ya que le está costando llegar con gran cantidad a la defensa ahí de Universidad de Concepción. A Araneda, esta es Aravena, iba a la Universidad de Concepción. Lee muy bien la jugada, o en Telicán, y recupera en favor de Portomón. Por el esférico, Kandichenke. Va Portomón, balón al área, cuidado, había una mano, no sanciona Vidal. La guardameta, Yesenia Jorquera. A mí me parecía que la atacante de Portomón controlaba ese balón con la mano. No lo advirtió Vidal. Sí, no lo vio, y también ahí se quejaban las jugadoras de Universidad de Concepción. Sí, fue muy clara la mano, muy, muy clara la mano. Independiente de que Yesenia Jorquera haya llegado antes al balón. Ahí vemos la reiteración, vamos a apreciar. Ahí está. Mano clara de Merino en el área de la Universidad de Concepción. Van a jugar las foreras, con mucha calma va y Luffy. Aquí está Camile. Lo que me junto parece decir. Vio destapada Gallardo. Buscaba en el área Camila Gómez. Se defiende Portomón y mira, aquí tiene una posibilidad. Queda desprotegida en el fondo el campanil. Revienta sin ningún escrúpulo la jugadora Contreras. Y ahora hay otra falta. Una jugadora que está de cara al cielo. Voy contigo, Bárbara. Sí, no logro ver desde acá qué jugadora fue la que está atendida ahí, pero no estaba muy contento ahí con el coro, los hinchas de Universidad de Concepción. Ya entramos en la tierra derecha de este primer tiempo. Ahí vemos la repetición. Bárbara Hernández, la jugadora que ya se pone de pie. Sí, había falta, había infracción. En esta estoy con Christopher Vidal, que hasta el momento ha tenido un desempeño tranquilo. El juez de la brega. Estamos desde el estadio de la Universidad de Concepción llevándote la primera fecha del campeonato femenino de primera división. Universidad de Concepción ante Portomón. Victoria parcial, momentánea. Del equipo dirigido por Marcelo Valenzuela. Está debutando de buena forma. Quedándose con los tres puntos. Pero queda Paño por cortar aún. La sacaba Santander. En el fondo juega Tania Ulloa. Quería salir jugando con Guantelicán. Se le escapa la pelota, pero había infracción previa en contra de la lateral zurda de Portomón. El tiro libre para el equipo visitante. Aquí juega el elenco comandado por César Mancilla. Que el año pasado dirigió la sub-19 de Portomón. Este año los dirigentes le dieron la confianza para que liderara el plantel. El primer equipo. Y va a la Universidad de Concepción en busca del tercero. Está. Y ahí estuvo el tercero. Se durmió la defensa suriña. Llegaba Araneda en una especie de penal en movimiento. El balón llega providencialmente a los pies de Tania Ulloa. Por poco cantamos el tercero. Bárbara. Sí, que estuvo muy bien ahí. Muy atenta Tania Ulloa. Que de hecho se escucha cómo le habla a sus defensas. De no dejar esos espacios que terminan complicándola a ella también. Quizás debió haberle dado con mayor potencia a Araneda. Una jugadora que ya lo dijimos. Golpea muy bien el balón. Fue increíble cómo la defensa de Portomón fue mera espectadora. Sí, de hecho eso es lo que ha estado ahora conversando. La portera con su defensa, con sus centrales. De no dejar esos espacios y estar más atentas cuando vengan a la Universidad de Concepción. Que generan estas jugadas de peligro como la que acabamos de ver. Sables dormidos en la saga de Portomón. Porque me parece que tuvieron la instancia para poder desalojar antes ese balón. Antes del impacto de Araneda. Que incluso ella se ve algo sorprendida de llegar libre a rematar. El centro que viene al área. Puede estar acá el tercero. La pelota. Los poderes de la Universidad de Concepción. Y Luffy la mete contra el área. Rechazaba Navarrete. Y aquí está nuevamente Camila. Y eso no es penal. No. Sanciona falta. Es gol, es gol. Es gol. Gol. Gol por la Universidad de Concepción. Anotó. Gol. Que la Universidad de Concepción nos habíamos quedado con la infracción. Pero claro, ese balón ingresa al arco. No hay ventaja en el área. Sanciona nomás el gol. El juez Vidal. Y la Universidad de Concepción que golea a través de Camila Gómez Ares. La argentina y su tercer gol personal. Lo vemos en la reiteración. Ahí está. Sí, cuando todos quedamos pensando en que quizá iba a cobrar un penal. De hecho, las jugadoras que estaban aquí haciendo el trabajo de la Universidad de Concepción. Igual se quedaron esperando. Pero finalmente fue el tercer gol para la Universidad de Concepción. Y qué debut de Camila Gómez. Increíble, increíble, increíble. El tercer gol personal de Camila Gómez Ares. Había una clara infracción antes. Pero claro, el balón de manera caprichoso ingresó al arco. Es el tercero nomás. Golea a la Universidad de Concepción en 38 de juego. Sí, y que viene a plasmar también los errores que estaba cometiendo la defensa de Deportes Puerto Montt. Que en todo momento dejaban espacio. Y una jugadora como Camila Gómez no hay que dejarle estos espacios. Porque aprovecha todas las oportunidades que ha tenido. Las tres oportunidades que ha tenido para anotar. Los tres la ha convertido. Y de hecho, expresa mucho su molestia. Y la portera Tania Ulloa que hace algunos instantes había tenido una tapada muy importante. Camila Gómez lo que toca lo convierte en gol. Yo creo que ha superado todas las expectativas. Sabíamos nosotros que era una jugadora distinta. Que tenía un currículum superlativo. Pero yo creo que ni el más optimista. Cuidado, venía Portomón. Ni el más optimista de los hinchas se imaginó de que en 40 minutos Camila Gómez nos iba a regalar tres goles. Sí, lo habíamos mencionado en la antesala del encuentro. Que es una jugadora muy importante. Que fue goleadora en el campeonato argentino. Una jugadora con mucha experiencia. Y que sin duda está dando ahí la sorpresa. Y obviamente dándole la alegría momentáneamente a Universidad de Concepción. Así que va a ser una jugadora que por lo visto va a dar mucho que hablar durante el campeonato. Tenemos jugadoras muy buenas en el campeonato. Y obviamente Gómez va a buscar dar la sorpresa también. Saca Santander. 40 minutos de juego. Agoniza la batalla en el primer tiempo. El futuro de esta primera parte es cada vez más breve. Gana la Duconza por 3 a 0. En posición de adelanto está... Yambín Gallardo. Gallardo. Y por eso es que tiene que jugar Portomón a través de un tiro libre defensivo. Me imagino que mucha tristeza y preocupación en la banca de Portomón, Bárbara. Sí, sí, obviamente irse al descanso con un 3 a 0. Abajo obviamente complica mucho las cosas. Volver a reordenarse, volver a replantearse. Cuáles son los errores que se están cometiendo. Pero claramente aquí se han cometido muchos errores defensivos. Y que la postera también ha intentado conversar con sus compañeros. De que mantengan también la calma. De que estén concentradas. Porque cada pelota que le han dejado a los jugadores de la Universidad de Concepción. La han aprovechado y la han convertido en goles. Ahí en la reiteración veíamos que claramente Gallardo estaba fuera de lugar. A Portomón. Que quiere maquillar un poco este resultado. Cae por 3 goles a 0. Gran maniobra de la Sureña. El balón no sale de la cancha. Ahora sí. El lanzamiento de Rincón. El segundo, ¿no? Para Portomón. Sí, el segundo. Lo va a desarrollar Candy Chenque. Las miradas se van de forma espontánea al arco sur del estadio de la Universidad de Concepción. Acá zapada, preocupada, Yesenia Jorquera. Juegan corto las sureñas. Este es Chenque. El centro contra el área. Se le suelta a la portera y en doble instancia. Yesenia Jorquera se apropia del balón. Sí, lo tenía ahí controlado la portera de la Universidad de Concepción. Y va a ser importante, Bárbara, la diferencia de goles. Por eso, esta goleada momentánea de la Universidad de Concepción es importante. Y cuidado que puede caer un cuarto gol. Aquí está el campanil. Va a estar. Lo canto, lo canto. Muy bien. Extraordinaria la guardameta de Portomón. Tania Ulloa. Se fue de armas tomar y sin chale con Tibuala. Se jugó la vida para evitar el cuarto. Pero insiste el campanil. Aquí está la Universidad de Concepción en el área. Lo voy a cantar. Está penal. Penal, 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 penal. Penal, 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 penal para la Universidad de Concepción. Derribaron en el área Camila Gómez Árez. No dudó. No titubeó Christopher Vidal. Y tendrá una opción clara de aumentar el campanil desde los 12 pasos. Sí. Claro penal ahí para estas jugadoras. Y claramente la defensa de Porto de Portomón no encontró la alternativa para frenar a esta tremenda jugadora. La habíamos mencionado anteriormente. Dejaba mucho espacio la defensa de Porto de Portomón. Y obviamente ahí se equivoca también la defensa de Porto de Portomón para darle esta ocasión de penal. Que por lo visto va a ser ejecutado por Constanza Santander, la capitana del equipo. Que años anteriores también ella es la encargada de anotar estos penales. Al paredón de fusilamiento Tania Ulloa de Verdugo se vestirá Constanza Santander. Las miradas se van hacia el arco norte acá en el estadio de la Universidad de Concepción. Está Santander absorta, concentrada. Se miden con la mirada. Tania y Constanza. Atención, acá puede caer el cuarto. La orden de Vidal, Constanza Santander. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la Universidad de Concepción! Con dedicación para Illa, para Daniela Ceballos. La CUNY, Constanza Santander. Y el cuarto es goleada. Gana la Universidad de Concepción por cuatro goles a cero acá en la región del Piovio. Sí, el cuarto para Universidad de Concepción, ejecutado ahí muy bien por Constanza Santander, que es una jugadora con mucha experiencia ejecutando estos penales. Cuando era de las categorías sub-17 también ella era la encargada de esta misión. Y hoy lo hizo de muy buena manera la capitana de Universidad de Concepción, que anota el cuarto tanto para este encuentro, el primero personal. Algo que me llama la atención es que las jugadoras de Deportes Portomón se juntan a analizar y a reflexionar en torno a lo que está pasando. Sí. Poca comunicación con el cuerpo técnico, porque generalmente es el técnico el que da estas indicaciones, pero ellas de manera proactiva se dan algunas indicaciones para poder reordenarse dentro del terreno de juego. Claro, para lograr entender también lo que está pasando en el campo de juego, que sin duda obviamente ellas no esperaban ir perdiendo por 4-0 en este primer tiempo. Obviamente reordenar qué es lo que van a hacer durante esta segunda mitad. Obviamente también lo que van a hablar con el cuerpo técnico, pero tú bien lo mencionabas, no hay muchas indicaciones de parte del cuerpo técnico de Deportes Portomón. Y va por el quinto de la Universidad de Concepción. Se alcanza a cruzar de forma muy oportuna Clara Elgueta. Para despachar ese balón al lanzamiento de Rincón. En el suelo está Elgueta. Yo creo que a todos nos causa algo de sorpresa, teniendo en consideración la campaña que hizo Deportes Portomón el año pasado, que por nada se metió en la fase que iba a luchar por los play-offs. Terminó en el octavo lugar e incluso superó a la Universidad de Concepción como visita por 1-0 con ese gol que ya lo mencionamos de Candy Chanque. Sí, sí, sí. Muy complejo el momento que está viviendo Deportes Portomón, que obviamente el año pasado tuvo una muy buena temporada, como tú bien lo mencionabas. Estuvo muy cerca de meterse ahí en los puestos de play-off y obviamente cuesta un poco entender lo que le está pasando a Deportes Portomón. Obviamente todo el mérito de la Universidad de Concepción, que entró al campo de juego con mucha jerarquía y con la ansia también de dejar los tres puntos en casa. No prosperó el lanzamiento del rincón, se escapó de la cancha por el otro extremo. Juega las hijas del temporal desde propia puerta. 46 de juego. En cualquier instante le bajamos el telón, le cerramos la cortina hasta el primer tiempo. que tiene en ventaja a la Universidad de Concepción por cuatro goles a cero. Y va por más el Campanil. Sabe que la diferencia de goles es importante. Mira qué buen pase emitieron y aquí va a estar el quinto, lo voy a cantar, está, está el quinto, está, 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 lo canto, lo canto, lo canto, lo canto. ¡Golazo! ¡Gol! Gole por Universidad de Concepción. ¡Gol! Gole por la camiseta, número 17, Yasmin Gallardo. Universidad de Concepción 5. ¡Gol! Gole por la Universidad de Concepción. 0. Yasmin Gallardo, Gallardo y el quinto. Gallardo y una goleada histórica. Universidad de Concepción 5. Deportes Puerto Gonzalo. Pero qué frialdad, pero qué sutileza La de Yasmín Gallardo Sí, sí, es lo que nos tiene acostumbrados Y esta tremenda jugadora con mucha trayectoria en la región Define de muy buena manera para darle el quinto gol A Universidad de Concepción que se va al descanso Con una victoria abultada momentáneamente Obviamente las dos caras de la moneda Universidad de Concepción muy contenta con lo que están haciendo Pero por otro lado Deportes-Puerto-Mont A lograr entender lo que está pasando en el campo de juego Y ver de qué manera poder mejorar esta situación Y que el segundo tiempo sea un poco mejor que el primero Y Christopher Vidal le hace un favor a Deportes-Puerto-Mont Porque termina el primer tiempo Acá en el estadio de la Universidad de Concepción Inapelable el triunfo de las Foreras Que de momento derrotan 5 a 0 a Puerto-Mont Aprovechamos el entretiempo y hacemos el llamado A las niñas y a los niños que quieran lanzar penales A Mateo en este entretiempo Todo es alegría, todo es felicidad Acá en el estadio de la Universidad de Concepción ¿Quién iba a pensar? Ahí están, los hinchas Sí, aprovechando claramente... ¿Quién iba a pensar que iba a ser un 5 a 0 en el primer tiempo? Sí, yo creo que nadie se lo imaginaba Teníamos planeado de que fuera un partido principalmente parejo Teniendo los datos del tremendo plantel que tiene Deportes-Puerto-Mont Y también la Universidad de Concepción Pero obviamente nadie pensó que iba a terminar este primer tiempo 5 a 0 a favor de la Universidad de Concepción Que sin duda merecido Hizo un tremendo primer tiempo Aprovechó todas las oportunidades que se le dieron Que es lo que se pedía también el año pasado Que les pasó el año pasado De que tenían mucha oportunidad de gol Pero no las concretaban Vamos a hacer una pausa comercial Y ya volvemos desde el estadio de la Universidad de Concepción Para analizar y comentar Este 5 a 0 parcial Del lado de Conce sobre Portamón Fantástico No, indeed, it goes by steps And there are many small revolutions on the way There's very rarely that there's a breakthrough coming at a single point So you go step by step You work hard You work even harder You make new things You try things You fail Also along the way And then you go a different direction And then you enjoy It's a very wonderful work I say to be an astronomer Very rewarding Una vez escuché a uno Cuando le estaba dando una charla A uno de los astrónomos hablar Acerca de él como un mago Dije, este es un mago Porque realmente él ha logrado a través del desarrollo de la tecnología Hacer cosas que pensaba muy imposibles Y esas, precisamente esos avances tecnológicos Nos han permitido descubrir cosas súper interesantes Como el agujero negro en el centro de nuestra galaxia Realmente mejor la mente hecha pedazos No tengo palabras con qué describir lo fascinante que es esta teoría de que pueda haber un agujero negro dentro del centro de nuestra galaxia También lo dijeron al comienzo Obviamente creo que todos los astrónomos es lo que queremos hacer adelante Poder divulgar de una forma u otra Entonces, es muy excelente la verdad que sí La emoción igual del profesor Es algo que uno quiere llegar a hacer más adelante Cada jornada desde muy temprano Trabajamos para mostrarte lo que ocurre en la región del Bío Bío Justamente estamos en la estación Juan Pablo II Aquí en San Pedro de La Paz Y claro, un complicado lunes Y nosotros junto a nuestro camarógrafo Pablo Rebolledo Queremos mostrarle también la situación de lo que ocurre acá Aquí están siendo el centro también de descarga y de carga Durante esta jornada se formó una mesa técnica Liderada por la delegación presidencial de la región del Bío Bío Para trabajar ante la llegada de las lluvias Y lo hacemos en diferentes horarios Con equipos en terreno Recolectando datos de primera fuente Porque noticias es aquella que importa a todas y todos TVU Noticias Somos información Contamos historias Este paso parece un paso lírico Incluso poético en sí mismo El hecho de que haya una apuesta como esta Tener un poeta anualmente Que conviva con la comunidad universitaria Y que pueda también escribir una obra acá Fue bueno venir La residencia ha sido para mí un descubrimiento Precioso en muchos sentidos Yo creo que el primero de todo Es que la lejanía hace que uno mire de otro modo las cosas Ha sido reivindicativo con la ciudad Porque yo había pasado por aquí el año 78 y 79 Del siglo pasado Lo único que recordaba de Concepción era que era muy húmeda Que era triste Y que era gris A este despliegue que ha habido en estos meses que llevo acá En que me encanta Así que estoy enamorada de la ciudad Y de la cultura de la ciudad Bueno queríamos tener un poeta en la universidad Inserto en la universidad Con todo lo que esto implica Para el poeta en cuestión En el tiempo que está acá Se diversifica Y por otro lado Para generar un impacto En la comunidad No solo universitaria Sino que penquista en general A mí lo que me gustó de este taller especial Es esto de que había gente como De muy niveles diferentes de formación Algunos venían de áreas que no tienen nada que ver con la literatura Habían personas de administración por ejemplo Había una persona de astronomía Yo creo que esto enriquece los grupos El hecho de que provengan de mundos distintos Obviamente enriquece lo que se escribe Las palabras Sobre todo valorar a mis compañeros y compañeras Que igual era súper nutritivo Porque éramos personas de distintas generaciones De distintos estamentos de la universidad Y en ese sentido Yo igual insisto en que fue un aprendizaje súper mutuo Es un poco continuar con una tradición Que ha tenido algunos saltos Pero que se puede retomar Evidentemente con Gonzalo Rojas Como parte fundamental Pensando en lo que hizo Gonzalo Rojas En la universidad Entre los años 58 62 En la participación en la escuela de verano El tono que le dio a eso Y a los encuentros de escritores No solo chilenos Sino que latinoamericanos Finalmente esto es una beca Es la beca de residencia Gonzalo Rojas Las funciones son tres básicamente Dirigir el taller Hacer actividades mensuales Abiertas hacia el público Y que los poetas Trabajen en una obra personal Acá Ya sea que terminen algo Que habían comenzado O que comiencen algo De manera que podamos publicar Una colección de la residencia Es un tremendo gesto Un tremendo gesto valiente Y un gesto que apuesta al futuro Yo creo que al porvenir Ya sabemos como están colapsando Muchas de las cosas En las que se creía tanto Y vamos a tener que volver A buscar respuestas En las humanidades Donde tal vez le pongamos Otro nombre Incluiremos otras cosas Ahora ya que el hombre No esté en el centro solamente Sino que Aquello del espacio natural Y con todos sus seres vivientes Pero Que tengan un espacio Y los poetas Yo creo que en eso Tienen mucho, mucho que decir Retornamos al estadio De la Universidad de Concepción Lo gana el Campanil Lo ganan las poleras De manera inapelable Por 5 goles a 0 En una jornada de ensueño Para el equipo comandado Por Marcelo Valenzuela Bárbara Voy contigo Sí Lo había mencionado Fue un primer tiempo Bastante complejo Para Deportes Puerto Montt Bastante bien Universidad de Concepción En el marcador El resultado bastante abultado Lo mencionaste tú también Había poco contacto Ahí del cuerpo técnico Con los jugadores de Deportes Puerto Montt Que en algún momento Llegó a que ellas mismas Conversaran Para intentar solucionar Este tremendo problema Que estaban teniendo Vamos a ver Qué es lo que van a plantear Ahora en este segundo tiempo Con un marcador 5-0 en contra Dos conceptos Con los cuales yo me quedo Lo primero Es el juego construido Que diseñó La Universidad de Concepción Y además La efectividad Porque el campanil Llegó en 7 ocasiones Y de las cuales 5 fueron goles Entonces Fueron muy efectivos Y te parece Bárbara Que junto a A la gente Que nos está Viendo Podamos repasar Los mejores momentos De este primer tiempo Sí Vamos con él El arbitraje De Christopher Vidal En esta jornada Calurosa En la región Del Bio Bio En el estadio De la Universidad De Concepción De Buendez España Hasta el momento El juez De La Brega Una Universidad De Concepción Que como lo mencioné Recién Se caracterizó Por La efectividad 5 goles En este primer tiempo Algo pasa Con el compacto Ya vamos Ya lo que pasa Bárbara Es que antes De ir con Los mejores momentos Del primer tiempo Vamos a Ver una nota Que tenemos En relación A este hecho histórico Que aconteció La semana Que tiene que ver Con el contrato De algunas futbolistas Del campanil Contrato profesional Con la institución Con la Universidad De Concepción Vamos con eso 11 jugadoras Autoridades Dirigentes Y las jugadoras Del campanil Todos reunidos Aquí En el centro deportivo De la Universidad De Concepción El motivo El poder Asistir A esta firma De contrato Profesional Para las futbolistas Del plantel De la Universidad De Concepción Es un hito En la historia De esta ley Son 11 futbolistas Que firmaron Su primer contrato Profesional Con el club Noticia Que se complementa Con la ley 21.436 Que ya es una realidad En el fútbol UDEC Y esperamos A partir de enero Del próximo año Ya Dar un salto Cualitativo En la medida Que este fútbol Femenino Se vaya desarrollando Que no tenemos No tenemos duda Que así va a ser Y que por lo tanto Viene cierto A superar Una de las tantas brechas Que tenemos las mujeres En el ámbito laboral Y poder contar Con contratos De trabajo Para jugadoras Y jugadoras Una iniciativa Que regula La profesionalización Del fútbol Femenino Y exige a los clubes Contratar Al 50% Del plantel Para la presente temporada Avances Que marcan Un precedente En las carreras Profesionales De estas futbolistas Yo creo que Eso es lo más importante Que una mujer Se pueda dedicar Al fútbol Es lo que buscamos Todas Que muchas veces Tengo compañeras Que son mamás Trabajan Estudian Son futbolistas Son super mujeres Como yo le digo Que hacen cinco cosas En su vida Día a día Y obvio Agotador Que todo facilitaría Poder solo Dedicarse a esto Alegrías Que son el resultado De un avance importante Para el campanil Y sus jugadoras Una firma Que no es cualquiera Firmas Que son Un hito Histórico Un paso firme Contundente Robusto Rumbo al profesionalismo Del fútbol Femenino En nuestro país Lo que aconteció A mediados de semana Sí Sí Como bien lo mencionaban Ahí en la nota Creo que es un paso Muy importante Para esta profesionalización Que se viene hablando Desde hace mucho tiempo Y obviamente Universidad de Concepción Da este gran paso Con estas once jugadoras Importantes De Universidad de Concepción Que firmaron su primer Contrato profesional Que muchas mencionaron También que para ella Era un sueño Poder firmar Este primer contrato Que obviamente Termina siendo Una recompensa Para todo el trabajo Todo el esfuerzo De todos estos años Que llevan haciendo No solo ella Sino que también Su familia El tremendo esfuerzo Para que las jugadoras Puedan llegar hasta acá Así que es un tremendo Paso que da Universidad de Concepción Obviamente esperamos De que esto se siga Replicando En todos los demás Equipos de Chile Para seguir avanzando En la profesionalización Del fútbol femenino Que es muy importante Y si hablamos De fidelidad Habría que hablar Del público De la Universidad de Concepción Que podemos ver en pantalla Que se hace presente Como es de costumbre Siguiendo al fútbol femenino Siguiendo también Al masculino No solamente el fútbol Sino que también Otras disciplinas Como el básquetbol Así que yo En lo personal Te pongo de pie Para aplaudir A los forofos A los hinchas De la Universidad de Concepción Que no abandonan Al equipo Lo mencionábamos Al inicio del partido Creo que en todas Las campañas Que ha tenido Universidad de Concepción Femenino También en masculino En las otras ramas También se ha prestado El apoyo Del hinchado Universidad de Concepción Podemos ver ahí Un buen marco de público Que vino a apoyar A las jugadoras Que también Le están retribuyendo De buena manera Con un triunfo Por cinco Hacer ante Deportes Puerto Man Los jueces ya De retorno Al campo de juego Para dar inicio A estos Segundos Cuarenta y cinco Minutos Las foreras También hacen Arribo Están haciendo La tarea De momento Lo ganan Por cinco goles A cero Ahí vemos En pantalla A Jugador De Guachipato Mateo Acosta Ya lo dijimos Novio De la goleadora Indiscutible De esta jornada Camila Gómez Árez Sí Que como lo Lo mencionábamos También está haciendo Un tremendo debut Obviamente Es muy importante Partir con el pie derecho Esta temporada Y Camila Gómez Lo hizo Tremendamente bien Todavía queda el segundo tiempo Así que puede todavía Sorprendernos un poco más Quedan largos Cuarenta y cinco minutos Donde la diferencia De goles Vital Es importante Sí Sí Súper importante Sobre todo En casa Es importante Dejar los tres puntos En casa La diferencia De goles También es muy bueno Comenzar Con un triunfo Con un resultado Muy abultado Todavía Tuvía lo mencionaba Quedan cuarenta y cinco minutos Así que vamos a ver Qué es lo que hace Universidad de Concepción Y también De qué manera Se defiende Deportes Puerto Montt Oye y de fondo De fondo suenan Los Bunkers Qué concierto Dieron anoche Ante más de 40 mil personas En Collao Tremendo espectáculo Ahí de los Bunkers En su regreso Oye y mañana en el matinal Siempre juntos A eso de las nueve horas La nota de su show En Concepción Así que no se lo pierdan Para que puedan seguir Mañana nuestro matinal Siempre juntos Desde las nueve horas Para conocer los entretelones De este histórico Concierto Que dieron los Bunkers Demostrando que También se puede ser El Profeta en su tierra Sí, sí, por supuesto Así que ahí quedan Todos invitados A ver la nota De este tremendo concierto Aquí que realizaron En el Estadio Esterroa Rebolledo ¿Usted fue? No, no pude ir No logré entrar Estaba difícil Pero sí Estaba difícil Es que era el regreso Ahí de De esta tremenda banda Que nos deleitó Con su música Pero ahí pude ver Algunos videos Así que ahí pude apreciar De que estuvo bastante bueno El concierto Lo mencionamos Para los que no pudieron verlo Mañana lo invitamos A ver la nota También de este concierto Va a arrancar El segundo tiempo ¿Novedades en las bancas? Bárbara Por ahora No veo un cambio De Universidad de Concepción Voy a hacer el análisis Si veo a las mismas Once jugadoras Del inicio Del partido Y Portamón Tampoco mueve la banca No Las mismas Once jugadoras Del inicio Bueno Ratifica la confianza Mancilla En sus jugadoras Pitazo De Christopher Vidal Le damos rienda suelta Estos segundos 45 minutos Acá en el estadio De la Universidad de Concepción Lo gana 5 a 0 El campanil Triplete De Camila Gómez Otro tanto De Constanza Santander Y el otro Lo convirtió Yasmín Gallardo En el fondo Jugaba Yesenia Jorquera Va por Tomón Que entró Con una actitud Dominante En estos primeros minutos Del segundo tiempo Si Tienen que haber sido Las instrucciones Que le dieron En el camarín Obviamente Es muy complejo Un resultado Por 5 a 0 Pero Deben mantenerse enfocada E intentar revertir La situación Mejorar un poco Lo que se hizo En el primer tiempo María José Peña Jugaba por el carril izquierdo La pelota Abandona el campo de juego Renuda Puerto Mont Que tiene que salir A presionar Más arriba Si es que quiere Edulcurar un poco Este marcador Que está siendo adverso Está perdiendo Ante un rival directo El equipo sureño En este afán De clasificar Entre Los mejores 7 De la primera rueda Que son los equipos Que van a luchar Por los playoff Los 7 peores Equipos Los que tengan Más mal rendimiento Van a ir Por el Descenso O van a tratar Zafar del descenso Son 3 equipos Los que bajan Este campeonato Despejaba La retaguardia De la universidad De Concepción Con las manos Tiene que jugar Puerto Mont Son los primeros momentos Los primeros pasajes De este segundo tiempo Producción De TVU A través del Facebook Live De Fútbol Udex Femenino Primera fecha Del campeonato Femenino De primera división Juega Puerto Mont A ver si les resulta Buena maniobra De Hernández Perdió la pelota Revienta Santander Y aquí está jugando Camila Gómez Siempre Camila Gómez Contribuía Crisina Contreras Callardo Se va por el sector Diestro La vuelve a tener Deportes Puerto Mont Pero el balón Le dura nada A la dirigida Por César Mancilla Ariarla Gómez Es enredado Es enmarañado A ratos El fútbol Acá En la ciudad De Concepción El pase Que viene Cuidado Llega Antes La guardameta De Puerto Mont Pero estaba Inhabilitada Karen Méndez Se ha repetido Estos primeros minutos Lo mismo que El primer tiempo De que le cuesta Bastante A Deportes Puerto Mont Poder llegar Al área De Universidad De Concepción La habíamos mencionado Por la solidez Defensiva De Universidad De Concepción Que no le permite Generar Jugadas de peligro Solida en todas Son líneas La Universidad De Concepción Ahora hay una mano Sí Cobra una mano De la jugadora Número 18 De Deportes Puerto Mont Sí es Candy Chenque Que controlaba El esférico Con su mano Sanciona El juez Vidal Católica El próximo desafío De Puerto Mont Ni más ni menos Un equipo que se reforzó Muy bien Sí Sí Se llevó a jugadoras Muy importantes Obviamente quieren Mejorar la campaña Que hicieron el año pasado Con jugadoras Con experiencia Así que le va a tocar Un duro rival También a Deportes Puerto Mont El portador del balón Es el equipo Forero La Universidad De Concepción Que tendrá El desafío De jugar Ante el Morning La próxima semana Cuidado Se salva El equipo De Puerto Mont Yo te lo dije En el análisis Del entretiempo La Universidad De Concepción Es muy efectiva Cada vez que llega Lo hace de forma Lacerante Profunda Y le causa Mucho daño A Tania Ulloa Sí De hecho Que se queda Mirando ahí Ese balón No había mucho Que hacer Bien Tú bien lo mencionabas Creo que La Universidad De Concepción Ha sido muy efectiva Durante Todo el transcurso Del partido Y lo que van a buscar También replicar En este segundo tiempo Y el córner Es en favor De la Universidad De Concepción Da órdenes En el área El juez central Rechazaba Navarrete En la zona De rebotes La tiene La Universidad De Concepción Que gana 5-0 Loreto Aravena Juega por banda El campanil Van las foreras El centro Va a venir En cualquier momento Y está El Tecto Llegaba Gallardo Desde el punto penal La pelota Se va por sobre El pórtico Que defiende Tania Ulloa Lo volvió a tener El campanil Sí Sí Lo estaba mencionando Hace unos instantes La efectividad Que tiene Universidad De Concepción Bueno Falla ahí La oportunidad Para anotar El sexto Tanto Pero Sin duda Replicando Lo que estaban Haciendo En el primer Tiempo De aprovechar Todos los balones Que le llegan A sus pies Aprovechando también Los espacios Que deja Deportes Puerto Montt La pelota Llega al vientre Del terreno Estaba jugando Krishna Contreras Esta es Constanza Santander María José Peña Toca Toca Y toca La Universidad De Concepción Descansando un poco En este 5 a 0 Para Vena Esta es Camila Gómez Ares Gran maniobra Individual Araneda Abrió para María José Peña Se le escapó La pelota A la joven Lateral Tiene que jugar Deportes Puerto Montt Con las manos Casi 6 minutos De partido Recupera Portomón Se durmió La jugadora De la Universidad De Concepción Van las hijas Del temporal A ver A ver si aquí cae El descuento El centro Alcanza a cruzar Sosores Y cuidado Que la saca Peligrosamente Constanza Santander No quiso complicarse Con ese balón Que llegaba muy bien Ahí la jugadora De Deportes Puerto Montt Va a jugar A través de un saque De costado Puerto Montt En casi 7 minutos Del complemento Primera fecha Del campeonato Femenino De primera división Protege muy bien María Osores El balón se pierde Para el fondo De la cancha Y Vidal Sanciona Lanzamiento De Rincón Lo hace Con premura Merino Está Javiera Alza la mirada Apunta Hacia el área Vamos a ver Que acontece En este balón Parado Aquí está Merino La mete Contra el área Rechaza Santander La vuelve a tener Portomón Lo hacía Por intermedio De La jugadora Hernández De algo se queja La futbolista De Deportes Portomón El balón llega Si Se queja De un golpe En el rostro De Deportes Portomón El fútbol Está detenido Acá en la región Del Bío Bío Me parece Que es Yañez La que está En el suelo Y esto Comprueba Que hubo Una modificación En Portomón Que no la alcanzamos A advertir Bárbara Porque veo En la cancha Creo ver En la cancha A Paula Yañez La número 17 No sé Si me lo Confirmas O fue una Ilusión Que yo tuve De ver desde acá Que estoy un poco Alejada del sector Donde está La jugadora Pero ahí Vamos a verificar Comprobar los cambios Que realizó Deportes Portomón Si Desde acá Veo la número 17 Paula Yañez Ya Informaremos Quien abandonó Pero lo cierto Y lo real Es que Paula Yañez Está en la cancha En este segundo tiempo Una modificación Que se realizó En el equipo De Deportes Portomón Pero me parecía Extraño Que no me hubiera La banca César Mancilla Considerando Que le anotaron Cinco goles En un tiempo Repone Tania Ulloa Avanza En los minutos La Universidad De Concepción Sigue En ventaja Y salvo Un milagro Salvo Un milagro Debería quedarse Con los puntos Si Si Muy complicado Inicio de segundo tiempo Para Portomón Sobre todo Pensando en estos Cinco goles Que recibieron En el primer tiempo Sin brújula Sin dirección El equipo sureño Que con más ganas Que fútbol Intenta Inquietar A Yesenia Jorquera Ahora estaba En posición de adelanto La jugadora Del Campanil Por eso es que Tamara Gelves Tiene que jugar El tiro libre Defensivo Ahí lo vemos En la reiteración Uy Me parece que está bien Está habilitada La jugadora De la Universidad De Concepción Parece que se equivoca El segundo asistente Michael Fernández En invalidar La carga Del Campanil Se juega Puerto Montt Despeja Sola Santander Entra un letargo El partido Se entiende Porque la Universidad Fue goles Tranquiliza un poco Al escuadra Universidad De Concepción Obviamente Tampoco descuidando Ahí las oportunidades Que se le van dando Pero obviamente Universidad De Concepción Salió a jugar Un poco más tranquila Obviamente Como bien lo mencionaba La presión La tiene Deportes Puerto Montt En este momento Y el tiro libre Metad de cancha Es para Puerto Montt La pelota No alcanza A visitar el área Recuperaba en el medio Navarrete Pero no hubo Destinataria La tiene el Campanil Que con espacio Busca el sexto Y aquí va Puede ser Puede caer Un nuevo gol No entendió Jasmin Gallardo Tiene que jugar Desde un costado El Campanil Lo va a llevar a cabo Camila y Luffy La ex lateral De Arturo Fernández Vial Se asocia Con Aravena Cuidado El centro Que viene al área No logran salir Las ureñas Puede caer Un nuevo gol Está Notable Tania Ulloa Para impedir El sexto La vergüenza deportiva De la guardameta De Puerto Montt Cuando vuelve a dormirse La defensa Del equipo Visitante Y ahí pudo estar Una nueva anotación En favor del equipo De Marcelo Valenzuela Sí Y nuevamente Tania Ulloa Reaccionando A esos Errores Que cometieron Durante el primer tiempo Y que se están replicando También en este segundo tiempo Por parte de la defensa Así que estuvo muy atenta Ahí muy bien La portera Tania Ulloa Para evitar El otro tanto De Universidad De Concepción Que lo ha hecho Bastante bien Lo habíamos mencionado Durante este inicio De segundo tiempo Está aprovechando Todas esas oportunidades De gol Que se le están dando Y también los espacios Que está dejando Deportes Puerto Montt Lo mismo que hizo En el primer tiempo Era Karen Méndez La que impactó Y cuando hay una modificación En Puerto Montt Sí Sale la número 9 Verena Trautman E ingresa Con la número 2 Krishna Loncón Ahí está entonces Loncón Al terreno del juego Y abandona Trautman Se preparan también Dos jugadoras De Universidad De Concepción Se mueven las bancas Mientras tanto Nosotros tenemos Lanzamiento de Rincón En favor de la Universidad De Concepción El centro que viene Hacia el área Despeja a media La saga de Puerto Montt La vuelve a tener El Campanil Que quiere el sexto Balón contra el área Aparece en fuera De lugar Camila Gómez Ares Tiene que jugar En su propio territorio El elenco De la región De Los Lagos Ahí están los cambios Bárbara Sí Desde acá puede ver A la número 21 Isidora Sepúlveda Que va a ser ingreso Me parece que también Se viene Carolina Acuña Sí Sale con la número 23 María José Peña Sale Peña entonces De buen desempeño Sí Y sale también Con la número 7 Krishna Contreras También que tuvo Muy buen partido La jugadora juvenil De Universidad De Concepción Sale Contreras entonces A la cancha Isidora Sepúlveda Y Carolina Acuña A cuidar las piezas Importante también Para el siguiente compromiso Ante el Chago Morning En la capital De nuestro país Y ratificamos El ingreso De Isidora Sepúlveda Con la número 21 Y con la número 14 Carolina Acuña Cuesta encontrar Piezas Bajas En la Universidad De Concepción En general Todas han hecho Un excelente partido Sí Hicieron muy buen desempeño Durante el primer tiempo Pero también obviamente Busca algunas alternativas El DT de Universidad De Concepción Pensando también Como tú bien lo mencionabas El difícil partido Que se viene la próxima semana De visita Ante Santiago Morning Jugaba Karen Méndez El balón se pierde Tiene que reanudar La Universidad De Concepción A través de un saque De costado Ofensivo Santiago Morning Aprovechar de mencionar Que está jugando Con Universidad Católica Y va ganando Por 4 a 0 A la escuadra De las Cruzadas Es un rival Muy difícil Para mí Santiago Morning Universidad de Chile Y Colo Colo Son equipos Que sí o sí Van a estar En la Y que se reforzaron Muy bien también Para esta temporada Son equipos que Hace mucho tiempo Están por sobre la media Sí Y aquí estaba revisando Que el cuarto gol Lo hizo Camila Pávez Una ex jugadora De Universidad De Concepción Que regresó Del fútbol argentino Para reforzar Lo que te decía Bárbara Es que Hay tres equipos Que tienen ya A mi gusto Asegurada La clasificación Por eso Este es un rival directo Para poder optar A uno de los otros Cuatro cupos Que seguramente Lo va a pelear Palestino La Universidad de Concepción Católica Audax Sí Como tú lo mencionabas Al inicio También son equipos Que se reforzaron Muy bien Durante esta temporada Obviamente Todos tienen El sueño De poder pelear Este título Como siempre Como siempre Ha pasado Durante estos años Los equipos de Santiago Obviamente siempre Son candidatos Pero también Los equipos de regiones Han reforzado De buena manera Para poder emparejar También la cancha Y poder demostrar Lo hicieron el año pasado Universidad de Concepción Y Fernández Vial También que representaron Muy bien la región Durante todo el campeonato Es verdad Hace 5 o 6 años atrás Santiago Morning Ganaba caminando La Universidad de Chile Lo propio En los últimos años Ha sido mucho más parejo Este campeonato Sí Sí Por el hecho también De que han ido mejorando También las condiciones De la jugadora El mismo tema De la profesionalización Creo que también Es un paso importante Para que las jugadoras Pues tengan la tranquilidad De jugar Teniendo el respaldo También del club 16 minutos de juego No se ha movido El marcador En este segundo tiempo Continúa 5 a 0 Los 5 goles En la primera mitad Del partido Triplete de Camila Gómez Y los tantos De Constanza Santander Y de Yasmin Gallardo Para este 5 a 0 Momentáneo De la Universidad de Concepción Sobre Portomón Emerge desde el fondo El campanil Cuidado que perdió Peligrosamente el balón El contingente De Marcelo Valenzuela Recupera rápidamente Por Portomón Aquí está jugando Hernández El balón llegaba A Jorquera Que revienta la pelota A la Universidad de Concepción Ahora Portando el balón Camila Gómez Ares Quiso habilitar a Gallardo Antes llega María Navarrete Ahora el balón Pasa por la guardameta Tania Ulloa Sí, aprovechar de mencionar También otro partido Que se está jugando En simultáneo Cobresal Ante Colo Colo Lo gana la escuadra Dirigida por Luis Mena Por 4 a 0 Un Cobresal Que hace de local En Puente Alto Ahí están jugando Sí, sí Pidieron jugar Este partido Ahí también Se habilitó Por parte de la ANFP Para que recibieran A la escuadra Colo Colina Porque Cobresal No hace de local En El Salvador En su rama femenina No En Santiago Para que quede claro No lo tomes El viaje más extenso Que tendrá Esta temporada Hasta el momento La Universidad de Concepción Es Santofagasta Porque con Iquique Juegan acá en Concepción Sí, así es Es el partido Donde van a tener que Viajar con anticipación Igual un viaje Bastante largo Karen Méndez Ganaba la posición Se recuperó En el fondo Clara Argueta Que tiene tarjeta amarilla Va a jugar Desde la línea de Cal Por un costado La Universidad de Concepción Con mucha calma Con mucha tranquilidad Sabiendo Que están haciendo la tarea Que lo ganan por 5 a 0 No se apuran No se exigen Mencionando también Lo que hablábamos De los recintos deportivos Bueno, respecto a las bases De este año Los recintos deportivos Deben estar inscritos Y autorizados Por la subgerencia Del fútbol femenino Y también se estipuló De que los clubes Pueden inscribir Recintos que estén A más de 30 kilómetros De distancia De su estadio original Obviamente Y en el caso De que esto genere Un costo extra Al equipo visitante Corre con los gastos Del equipo local O sea, son parte De las bases Del campeonato 2023 femenino Bueno, acá tenemos Muchas opciones Está Esterraducto Está Collao Tenemos el Morro Si hay varias alternativas No creo que Pasemos sobre al respecto Lateral para la Universidad De Concepción Avanza los minutos Y me parece que Marcelo Valenzuela Y las propias jugadoras Empiezan a administrar Quieren que pase el tiempo Quieren que esto termine El centro que va a venir Cuidado Peligro para Portomor El cabezazo es tenue El balón llega En penumbras A la posición de Ulloa Se prepara otro cambio Para Universidad de Concepción Veo Tamara Avilés Preparada para ingresar Al campo de juego La número 8 Sigue moviendo la banca Marcelo Valenzuela Uy, cuidado Patada alevosa En contra De Constanza Santander Me parece que va De forma irresponsable A luchar esa pelota De hecho El árbitro pide el ingreso De parte del cuerpo médico Para ver a las jugadoras Constanza Santander Por parte de Universidad de Concepción Ahí estoy Voy a verificar Quien es la jugadora De Deportes Portomor Que está tendida La famosa plancha Ahí la vemos Sí, de hecho Se escuchó aquí El grito De ambas jugadoras Claro Queda también dañada La atacante De Deportes Portomor Sí Pero me parece Que llega primero Antes Santander Y la que va A lo mejor Un poco tarde Es la jugadora Bárbara Hernández En Portomor Sí, de hecho Sí, recibe la peor parte Ahí Constanza Santander Ambas jugadoras En el suelo Recibiendo la atención De parte de sus cuerpos Médicos Sí, Bárbara Hernández Es la jugadora Sí, Hernández Que está atendida Por parte de Deportes Portomor El fútbol detenido En la ciudad de Concepción Cuando transitamos Caminamos En los 20 minutos De este complemento Sí, ya se pone de pie Constanza Santander Por suerte Porque es una jugadora Muy importante Si cara al siguiente partido Ante El equipo de Santiago Morrín Sí, una pieza clave Te voy a preguntar Bárbara Si lo tienes a mano Si lo tienes a mano Me lo dices ahora Si no, luego El siguiente rival De la Universidad de Concepción Jugando como anfitriona Como locales Sí, lo voy a buscar Y te lo Cuando veíamos En reiteración El choque El cruce que tuvieron Constanza Santander Y Bárbara Hernández Ambas jugadoras Ya se reincorporan Al terreno Con tarjeta amarilla Hernández La segunda Amonestada En el contingente Visitante En el equipo De César Mancilla Que cae por cinco goles A cero en Concepción Y que deberá jugar La próxima jornada Ante la Universidad Católica Que está sucumbiendo Ante el Chaco Mornin Sí, y luego Respecto a lo que consultabas El partido El siguiente partido Del local De Universidad de Concepción Será frente A Coquimbo Unido El domingo 16 De abril Recibirá La escuadra Pirata Un Coquimbo Que ganó Sí, sí Fue un partido Muy interesante El que disputaron También se reforzaron Bastante bien Para esta temporada Oye, y tendrá además Rivales de FUS De la Universidad de Concepción En esta primera etapa Del año Porque Lugará de local Ante la Universidad de Chile Y ante Colo-Colo Sí, sí, sí Van a ser dos partidos Bastante difíciles Donde se van a tener Que preparar Con Bueno, a tener Bastante preparación Sobre todo Estos partidos Que son muy exigentes Pero van a ser de local Así que esperamos De que eso pueda tener Algún beneficio También de que La hinchada Vaya a apoyarla Que ya siempre lo mencionan Es muy importante Tener a la hinchada En estos partidos Que son complejos Oye, el fútbol Se ha interrumpido Por infracciones Acá vemos También con mucho dolor A la jugadora De deportes Puerto Montt A Crisna Loncón Que ingresó En este complemento La veo muy contusa No sé si podrá Seguir jugando La defensora Del elenco Visitante Sí, yo la veo Bastante complicada También Sí, me parece Que cuando se barre Queda algo pegada En el sintético Del estadio De la Universidad De Concepción Fíjate Fíjate su pierna Su pierna derecha Sí, eso siempre Es lo complejo En este tipo De terreno De juego Que como Pasa Como que generalmente El fútbol Se queda pegado Y genera Este tipo Muchas veces Lesiones muy graves En la jugadora Así que esperamos Que no sea nada grave Y que la jugadora Pueda seguir Esperemos que no Esperemos que esté En condiciones De De reincorporarse A la cancha Había entrado Hace pocos minutos Ojalá que Que no sea Nada serio Lo que afecta A Crisina Longcon Respecto a lo que Estábamos conversando De esta localidad Ante Colo Y la Universidad De Chile Vamos a ver Si es conveniente O no es conveniente Porque Después de esta Voy contigo Porque iba a la Universidad de Concepción No pasa nada Porque a lo mejor Hubiese sido mucho más Ideal Jugar con rivales Directos En Calidad de Local En calidad de dueños De casa Con Antofagasta Con Palestino Equipos que son más Asequibles en el papel Si Si es cierto Bueno Colo Colo Y Santiago Moni También la Universidad de Chile Siempre han sido equipos Que han complicado mucho Universidad de Concepción Por lo que la preparación También Obviamente Con más antelación Obviamente Siempre están preocupados De lo que está haciendo El rival Pero Paso a paso Yo creo que Universidad de Concepción Siempre se caracteriza Por eso También lo han mencionado Muchos jugadores De que se enfocan Partido a partido Así que obviamente Cada uno tiene su preparación Previa Obviamente estos partidos Que son más complejos Se analizan De otra manera También Y lo importante Siempre es dejar Los puntos en casa Algo que está Aconteciendo El día de hoy De manera Inapelable Lo gana La Universidad de Concepción En un segundo tiempo Donde claramente El equipo de Valenzuela Ha quitado El pie Del acelerador Pero algo que parece lógico Sí Sí Por supuesto También pensando En el próximo rival Creo que lo hicieron De muy buena manera El primer tiempo Aprovecharon Todas las oportunidades Corrieron Presionaron bastante Terminando Ahogando A Deportes Puerto Mont Durante gran parte Del primer tiempo Lo estamos viendo Ahora también En el segundo tiempo De que bajó un poco La intensidad De la Universidad de Concepción Pero aún así Deportes Puerto Mont No ha logrado Tener una jugada Clara De peligro Y recuerden Que Mañana lunes Cuando va A la Universidad de Concepción No pasa nada Que mañana lunes Tenemos TVU Noticias A las 9 de la mañana 12 de la tarde 14 horas 20 horas Para que puedan revivir El compacto De este partido Valcampan Y el golazo ¡Gol! ¡Gol! De la Universidad De Concepción Remate misilístico Por parte de Camila Gómez Ares Nada que hacer Nada que hacer Tania Ulloa Es el sexto De la jornada El cuarto personal De Camila Gómez Goliada acá En la región del Bío Bío 6 a 0 La Universidad de Concepción Sí Y qué partido de Camila Gómez Lo habíamos dicho Antes de que comenzara Este segundo tiempo Que todavía podían haber Algunas sorpresas Por parte de esta Tremenda jugadora Proveniente de Boca Juniors Que sin duda Va a dar que hablar Durante este campeonato Cuatro goles En su primer partido oficial Con la camiseta De la Universidad de Concepción Sin duda alguna Un tremendo debut Le dieron el espacio Y no perdonó Camila Gómez Ares Goleadora Goleadora De la Universidad De Concepción Y seguramente Va a estar también Dentro De las goleadoras De este campeonato Cuatro goles En un partido Increíble El debut De la ex Mediocampista De Boca Juniors Sí Sin duda Que va a ser muy importante Siempre es importante Tener una jugadora Que sea efectiva A la hora de definir Sobre todo En un partido Tan importante Como el que se viene La próxima semana Donde tienen que aprovechar Todas las oportunidades Que se puedan generar Y obviamente Empezar con el pie derecho Dejar los tres puntos En casa Es muy importante Para ir de visita Con un poco más De confianza Ahí Vamos a observar La reiteración Del gol Y tiene el arco Entre ceja y ceja Prácticamente Sin mirar Sacó el derechazo La pelota Se alejó De las manos Enguantadas De Tania Ulloa Y es el 6 a 0 Hace rato Que la Universidad De Concepción No Marcaba Tanto Tanta diferencia En cuanto al marcador A propósito De lo parejo De lo estrecho Que se ha vuelto Este campeonato Bárbara Si 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 El año pasado Sobre todo Creo que no tuvo resultados Tan abultados Creo que en algunos pasajes También se complicaba Y como bien lo mencionaba Antes de que terminara El primer tiempo No aprovechan Tantas las oportunidades Que se dan Ahora cambia Rotundamente el equipo Y obviamente Están aprovechando Aprovecharon Todas las oportunidades Todos los espacios Que dejó Deportes Puerto Montt Para convertir Toda esta cantidad De goles La pelota llega A las manos De Yesenia Jorquera Que ha tenido Poquísimo trabajo El día de hoy Ha tenido Una jornada tranquila Errante la defensora De Puerto Montt Cuidado que puede caer El séptimo En favor de las foreras La salida Desde Puerto Montt Merino A cambio de lado Hacia la derecha La ubicación De Saldivia El centro Que iba a venir A ninguna parte La protege Santander Llega La guardameta Yesenia Jorquera Lo único que quiere Es que esto se termine Este calvario Esta pesadilla Un debut Del terror En Concepción Sí Sin duda Les va a costar muchísimo Esperamos Que se puedan Reponer pronto De esta dura derrota Obviamente A nadie le gusta Comenzar el campeonato Perdiendo por 6 a 0 Sobre todo Pensando en el próximo Rival que tienen La próxima semana Un rival muy difícil También Así que Obviamente va a ser Una tarea compleja El trabajo De la próxima semana En cuanto a A mejorar Obviamente lo que hicieron Hoy Va por Tomón Hernández Y aquí puede caer El descuento Aparece libre Un atacante Sureña Y está gol 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 De Deportes Puerto Monta El gol del honor Llega Candy Candy Chenque Cara a cara A solas Con Yesenia Jorquera Se infran las redes Del arco norte 6 a 1 Lo gana la Universidad De Concepción ahora Llega habilitada Chenque La salida De Jorquera Y el finiquito Es excelente Por parte De la mediocampista De Deportes Puerto Monta El marcador ahora Está 6 a 1 A favor de la Universidad De Concepción Chenque Que ya le había convertido La temporada anterior A las universitarias En esa victoria De Portomón 1 por 0 En el estadio Alcaldesa Este roba Rebolledo Vuelve a ser Verdugo Pero ahora En un contexto Muy distinto Porque caen Por 6 goles A 1 A ver si esto sirve Para que la Universidad De Concepción Despierte Y vuelve a ir En busca De una nueva anotación A ver si se nos pone Más entretenido El partido Van a las universitarias Esta es Ilufi El centro al área Cuidado Se le soltaba La guardameta Falta Infracción En ataque Queda Lesionada Tania Ulloa Tiene que jugar Entre el libre Defensivo Deportes Portomón Muy contusa Tania Ulloa Bárbara Si Si Ahí De hecho Se acercan Jugadores De Universidad De Concepción También Ahí se acercó Karen Méndez A ver como estaba La jugadora Ingresa también Parte del cuerpo Médico A ver a la Portera De Deportes Portomón ¿Quién es la Golera Suplente De Portomón En caso de que No pueda Continuar Tania Darling Segura Darling Segura Que me imagino Hará trabajo De precompetencia En la eventualidad De que tenga que ingresar Si De hecho Ya lo está realizando Ahí al borde De la cancha En caso de que La portera Tania Ulloa No pueda continuar Jornada Lúgubre La de Portomón En este debut En el campeonato Femenino De primera división Ahí vemos La reiteración Colisionó Con una jugadora Adversaria Y bien dos cambios Para Universidad De Concepción Serían las últimas Verificar Me parece que La número 28 Constanza Reyes Ingresa Constanza Reyes Con la número 28 Y Consuelo Ruiz Con la número 13 Ahí están entonces Las últimas Sustituciones Que realiza Marcelo Valenzuela Camila Gómez Que habitualmente En Boca Jugaba más cargada Hacia la banda En este partido Jugó más centralizada Y dio resultado Sí Sí Vaya que dio resultado Vaya que dio resultado Sí Se recupera De las dolencias Tania Ulloa Va a seguir En el campo de juego Defendiendo El pórtico De Deportes Portomón Si es de morir Que sea en el berrinche Del combate Dice Tania Ulloa Quiero seguir jugando Quiero seguir peleando Hasta el final A Portomón Siempre las Hijas del temporal Buscando un nuevo descuento El marcador Está 6 a 1 Recordemos que Anotó hace poquito Nomás Candy Chenke En favor de Portomón Jugando Las universidades Ahora En busca de un nuevo gol Llega Sin inconveniente Esta Niulloa Quedan poco más De 10 minutos Para cerrarle La cortina A este partido Triunfo de la Universidad De Concepción Por 6 goles a 1 Con un debut De ensueño De Camila Gómez Ares La argentina Ex Boca Que anotó 4 goles En este partido La por en juego Cuentelicán Aparecía Merino Que a mi gusto Ha sido una de las jugadoras Más interesantes En el elenco visitante Inteligentemente Aparecía Reyes Para devolver el balón A Jorquera La salida De la guardameta De la Universidad De Concepción Y Luffy Alza la mirada Pasa rasante Buscando la presencia De Constanza Reyes El fútbol lo hacía En mitad de campo Loreto Aravena Recupera medias Deportes Puerto Montt Intenta ilvanar Una jugada El elenco De César Mancilla Resta poco Para que esta historia Se acabe en Concepción Lo va a ganar La Universidad de Concepción Que va por más No se conforma Con los 6 goles Que ella convirtió Y busca el séptimo Está Lo voy a cantar Se sacó la portera Puede estar Para la Universidad De Concepción Quedó sin ángulo Quedó sin ángulo La jugadora del Campanil Bárbara voy contigo Si no había mucho Que hacer ahí Por parte de Karen Méndez Alcanza a llegar ahí La jugadora de Deportes Puerto Montt Para evitar el séptimo gol De Universidad de Concepción Ha tenido chances Karen Méndez No ha podido Anotar Nadie le ha evitado Algunas opciones La atacante Que lleva muchas temporadas También en el club Si, si Que también se ha vuelto Una pieza fundamental Para la escuadra Universidad de Concepción En cuanto a jerarquía También Y la experiencia Que aporta el Camarillo Santander Pierde El balón En la salida El Campanil Era Reyes Sanción Infracción El juez de la brega Y el tiro libre Es para Deportes Puerto Montt Como toda la jornada Se ubica ante el balón Javier Amerino Con la camiseta Número 8 Se inicia la romería Hacia el arco norte Del estadio De la Universidad De Concepción Ordena Meticulosamente La barrera Yesenia Jorquera Hay dos jugadoras Que están allí En la muralla El resto En la entrada del área Defensoras Y atacantes Absorta Concentrada Está Javier Amerino Le entrará Con pierna derecha Impactó directamente Al arco Cuidado Se le suelta la portera Y está el descuento Para Puerto Montt Gol Gol De Deportes Puerto Montt Se le soltó De manera increíble El esférico A Jorquera Y lo aprovecha Bárbara Hernández La intuición De la número 7 Para estar ahí Donde están Las voledoras Es el segundo descuento Gol de Puerto Montt 6 a 2 El marcador Descuenta El equipo de Mancilla Si, sin duda Se equivoca ahí Yesenia Jorquera Que se queda lamentando Por ese gol Que se dio A la jugadora Número 7 De Deportes Puerto Montt Si, un grave error ahí Pero que la defensa También la trata De tranquilizar De que, bueno Son cosas que pasan Pero obviamente Se lamenta mucho Yesenia Jorquera Por haber cedido Ese gol Yo creo que se lamenta Además porque Lograr la titularidad En el arco Y sostenerla Es lo complicado Si, es una constante Lucha en la portería Sobre todo pensando En el gran nivel Que tiene Camila Pincheira Exacto Y entonces siente Que quizás su oportunidad No la está aprovechando Y es lo que ocurre Con los arqueros Que pasan De Jesucristo A Judas En un segundo Si, si Son pequeños errores Que obviamente Siempre buscan evitar La portera A pesar de que Van ganando Por una diferencia Amplia Ceder estos goles También molestan Muchas veces A la portera Sobre todo Que es la que comete el error Pero no pasa nada No por mucho fallar Se borran nuestros aciertos Me parece que Dicene Jorquera Es una excelente Guardameta Y no por esta jugada Vamos a empañar Todo su Su desempeño Si, claramente Una portera Con mucha experiencia También De que ha sido Un tremendo aporto Para Universidad de Concepción Es solo un trago amargo Y lo que importa Es la batalla completa ¿No? Exacto Juega la Universidad de Concepción 84 de juego Resta muy poco Para que culmine las acciones Resultado tenístico 6 a 2 Para las universitarias En el suelo Chenque Va a tener que jugar Puerto Montt A través de un tiro libre Ya se pone la vertical La jugadora de Puerto Montt Nuevamente acomoda El esférico Javier Amerino ¿Alguien a destacar en Puerto Montt Bárbara? Sí Bueno A pesar de Este resultado Creo que hay jugadoras Que han destacado Para mí Bárbara Hernández Creo que lo ha hecho Bastante bien A pesar de que ha tenido Poca oportunidad Y le ha llegado Muy pocos balones Supo aprovechar Esa oportunidad Que tuvo Para convertir El segundo tanto Para Deportes Puerto Montt Para mí Ella es la jugadora Destacada De Deportes Puerto Montt Sí Coincido contigo Me ha gustado Hernández Y también me ha gustado Merino La pudo estar Tu empeño La número 8 Sí, sí También Una jugadora muy importante Creo que Que han sido las jugadoras Que han destacado En este complejo partido Para Deportes Puerto Montt Precisamente Va a jugar Merino La mete contra el área Despejaba Santander Falta En contra De la defensora De la Universidad De Concepción Por ende Tiene que jugar El elenco Amarillo No debutó hoy día Una de las refuerzos De Puerto Montt Argentina Celeste Yerio Que proviene de Huracán No hizo su debut Seguramente Va a estar a disposición La próxima semana Sí, sí Sin duda Sobre todo En el partido De local Que van a buscar Dejar sus primeros Tres puntos Del campeonato En casa En tu Universidad Católica Jugamos Osores Y la gente De manera tibia Empieza A alentar A las muchachas Es importante El apoyo De la gente Del público Que se ha hecho presente Acá En el estadio De la Universidad De Concepción Infracción En contra De una porteña Tiene que jugar El elenco De Mancilla A través de un tiro libre El futuro De este partido Es cada vez más breve 86 Casi 87 De juego Merino Acomoda La pelota La meterá Contra el área Se preocupa Yesenia Jorquera También Toda la defensa De la Universidad De Concepción Espera La autorización Merino Para poder ejecutar Desarrollar Llevar a cabo Este tiro libre En busca De un tercer descuento Vamos a ver Que acontece En esta jugada La orden De El juez Vidal El remate Que va directamente Al arco Cuidado Que se durmió Nuevamente Jorquera Y en segunda instancia Se queda con el balón Titubeó también En esta La arquera De la Universidad De Concepción Si, si, si También ahí Se puso nerviosa En decidir Esa jugada Que también Está ahí Nuevamente La jugadora Número 7 De Deportes Puerto Montt Bárbara Hernández Y aprovechamos De mencionar Otro partido Que se está jugando En simultáneo Quien tampoco Lo está pasando bien En este momento Es Fernández Vial Que cae Por 6 a 0 Ante Palestino 6 a 0 Si, 6 a 0 Si, si Importante mencionar De que Fernández Vial Está jugando Gran parte Del plantel Juvenil Pensando en todas Las jugadoras que Se fueron De Fernández Vial A otros equipos Así que Está pasando muy mal En este momento Fernández Vial Cayendo por 6 a 0 De visitante Palestino Tenía un equipazo El año pasado Si, si, si Que la llevó ahí A pelear Por el título En un momento Lamentablemente Cambiaron muchas Las cosas Para Fernández Vial Donde muchas jugadoras Tuvieron que buscar Mejores oportunidades Se le fueron Gran parte del plantel Por eso hoy día Tuvieron que jugar La mayoría del equipo Por no decir Todo el equipo Juveniles Creo que la única jugadora De mayor experiencia Ahí es Nicole Chávez Pero hace Un par de semanas También anunció Su salida del equipo Norma Castilla La capitana del equipo Así que un momento Complejo que vive Fernández Vial Obviamente ver De qué manera Van a intentar Mejorar esta situación Si van a traer Más jugadoras Pero por el momento Caen Lamentablemente Por 6 a 0 Ante Palestina Muy complejo Presente para El equipo De Fernández Vial En su rama femenina Cuando hay sustituciones ¿No? Bárbara En Portamón Sí Estoy verificando bien Desde acá Qué jugadora Son la que ingresa La número 10 De parte de Puerto Montt María Gallardo Perfecto Creo que abandona Bárbara Hernández Me parece que sale Sí La número 7 Que fue uno De los jugadores Más destacadas En el equipo Foráneo Ya no quedan Más cambios No Para Portamón Me parece que Para la Universidad De Concepción Tampoco Sí Ya realizó Todos los cambios El director técnico Tenemos la Después de esta Voy contigo Bárbara Porque vamos a repasar La segunda fecha De este campeonato Va la Universidad De Concepción En busca de un nuevo gol Está en el área El conjunto del campanil Aquí puede estar perfectamente Voy a cantar el séptimo Se farreó Una nueva ocasión El equipo De Marcelo Valenzuela Desesperadamente La saca Deportes Puerto Montt Lo vuelve a tener El campanil Bárbara Sí Sí Como se ha ido repitiendo Durante todo este segundo tiempo Aprovechando esos espacios Que genera Que deja Deportes Puerto Montt Que le ha complicado bastante Durante todo el trayecto Del partido Y estaba nuevamente La Universidad de Concepción A solas Con el gol Apareció en la Universitaria Y vuelve a perdonar Vuelve a dilapidar Una opción El elenco Dueño de casa Lo tuvo La jugadora Número 14 Carolina Cuyac Que ingresó en el segundo tiempo Sí Partido completamente Dominado por parte De Universidad de Concepción Que sigue intentando Aumentar este Este marcador Complejo momento Que vive Deportes Puerto Montt Ahí veíamos la reiteración Increíble Lo que falla Y hay gol 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 De la Universidad de Concepción Un tanto 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 Alcántaro Al agua Que termina rompiéndose Sucumbe al asedio Puerto Montt De la Universidad de Concepción Y aparece Consuelo Ruiz Consuelo Ruiz Para anotar el séptimo gol De la jornada Siete para la U de Conce Dos Para Puerto Montt Sí Para ya finiquitar Este partido Por siete A dos Obviamente un partido Muy complejo Ahí aprovechó La oportunidad Consuelo Ruiz Que viene desde la banca Aprovechó para seguir Aumentando este marcador Y terminando también Un partido Perfecto Para la Universidad de Concepción Como bien lo mencionábamos Aprovechando todas las Chances que dejó Deportes Puerto Montt Quien obviamente se lleva Una derrota muy compleja Para hacer el primer partido También de De este campeonato Con el arco desguarnecido Consuelo Ruiz No tuvo más Remedio que empujar ese balón Y anotar el séptimo Próximo domingo Once horas Once horas Próximo domingo Ante Santiago Morning En la capital El desafío De la Universidad de Concepción Y en la tercera fecha Lo habíamos señalado Ante Coquimbo Unido ¿Será que Marcelo Valenzuela Por Cábala Querrá jugar acá? Nos iremos a la alcaldesa Te roba Rebolledo Es la gran pregunta Sí, hay que ver Yo creo que Bueno, obviamente Esta cancha la acomoda Bastante Pero generalmente De local El año pasado Hizo en el Esterroa Y como bien lo mencionábamos Al principio Hoy día no se jugó En el Esterroa Por el concierto Ayer de los Bunkers Pero probablemente Reciban a Coquimbo También en el Esterroa Ya está de pie Con su hinchada Creo que no hay duda Respecto a quién Uno de los Bunkers No hay una jugadora que va a dar Que hablar Y obviamente esperamos Que la próxima semana También pueda repetir Esta cantidad de goles Y poder traerse un triunfo Ante Santiago Mourning Que siempre es un duro rival Vamos a ver Vamos a ver si es posible Tener las impresiones De las protagonistas Sería interesante Conocer Y tener las palabras Por ejemplo De Camila Gómez Ares La jugadora distinta La goleadora La figura Indiscutible De este compromiso Si Sin duda Que llegó a este equipo Con mucha confianza Ya lo mencionó Cuando Llegó a este escuadre Que quería darlo todo Que quería demostrar Que quería que le era La confianza Para poder Ser aporte a este equipo Y su primer partido Lo demostró con goles Así que sin duda Un tremendo inicio Para la Universidad de Concepción Y que bueno Siempre tener una jugadora Que sea tan efectiva En el arco Se reúnen En el centro del terreno Las jugadoras De la Universidad de Concepción Y el cuerpo técnico Palabras finales Para esta jornada De ensueño Que tuvo El equipo de Marcelo Valenzuela 7 a 2 Se impuso A Deportes Puerto Montt Sí, cuando vemos Ahí en el centro de juego Que están ahí Conversando Esta charla Por este importante triunfo Como bien lo mencionamos Importante Comenzar con el pie derecho Sobre todo de local Y con su hinchada Nos quedamos con las imágenes Resultado a favor de la Universidad de Concepción Todo es fiesta Todo es fiesta Todo es risa Todo es alegría Sí, 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 sí Creo que hicieron una pretemporada Vamos a guardar por las impresiones Vamos a guardar por las impresiones de las protagonistas Constanza Santander La vemos en pantalla Alacami Pincheira también Que no pudo estar presente por lesión Y se lleva el balón para la casa Me imagino Sí, 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 sí Se lo tiene que llevar La foto para las redes sociales Yo te decía Bárbara Respectiva en este primer triunfo Así que podemos ver la alegría Y la unión de cada una de las jugadoras Esperemos que lo de Daniela Ceballos No sea nada grave Y que pueda volver pronto a las canchas Porque la experiencia El recorrido que tiene en la categoría Les va a servir de mucho A la Universidad de Concepción Cuando se aproxima La goleadora Voy contigo Bárbara Las impresiones de Camila Gómez Ares Sí, bien Yera aquí como tú bien lo mencionado Estamos con la figura del equipo Que hoy día en su debut Hizo cuatro goles Primero que todo Felicitarte Camila Por este debut Y por este tremendo partido Que hiciste hoy día ¿Tú impresiones de este partido? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo fue este primer partido oficial? Obviamente también El recibimiento de la gente Buenas tardes Bueno, primero muchas gracias Y la verdad que contenta Feliz por el triunfo Por el partido que hizo el equipo Creo que era lo que Lo que nos planteamos Desde que arrancamos la pretemporada Y por suerte lo pudimos plasmar En la cancha Así que súper contenta No solo por los goles Eso es un Creo que es algo que Que el equipo hace Que yo pueda hacerlo Es un trabajo de equipo Toda junta Entonces la verdad que muy contenta Y quedan buenas sensaciones Obviamente Quizás hay que afinar Un poco más al final Que quizás Por momentos Bajamos un poco El nivel Y nos pudieron marcar Pero la verdad que muy bien Sí, respecto a esas oportunidades Que ustedes aprovecharon Yo lo mencionaba en el equipo Durante el partido Que el año pasado Igual les costó En algún momento Aprovechar esta oportunidad Y hoy día Lo recalcamos mucho Aprovecharon toda la oportunidad De todos los espacios Que dejó Deportes Puerto Montt ¿Cómo se proyectan ustedes También para lo que viene? Pensando también En el duro rival Que van a tener La próxima semana Que es Santiago Morning Sí, creo que fue muy importante Eso como vos decís De las chances que tuvimos Poder concretarlas Y marcarlas Obviamente tuvimos más chances Que quizás no las pudimos Las pudimos hacer Y eso es algo A trabajar en la semana Para ya pensar En Santiago Morning Que tenemos el fin de semana Un rival muy duro Pero creo que Que estamos preparadas Y que le vamos a dar pelea A cualquier rival Creo que hoy quedó demostrado En la cancha Así que por eso muy contentas Camila, para finalizar ¿Cómo te has sentido en el equipo? ¿Cómo fue el recibimiento del equipo? ¿Pudimos ver todo el fiato Que tienen estas jugadoras? ¿Cómo ha sido a ti para el recibimiento? Y venir al fútbol chileno ¿Cómo ha sido tu estadía En la Universidad de Concepción? La verdad que es súper bien Creo que se ve Que las chicas son lo más Desde el primer día Que llegué al club Me recibieron de la mejor manera Y creo que eso hizo todo Más fácil desde el primer momento Tanto afuera de la cancha Estando en un país Que no es el mío Lejos de mi casa Pero ellas lo hicieron más fácil Tanto afuera Como adentro de la cancha Y creo que por eso Quedó demostrado Por cómo se dio el partido Bueno Camila Muchas gracias Felicitarte nuevamente Por este tremendo partido Mucho éxito para el siguiente Y ahora estamos también Con una de las estrellas De este campeonato La capitana de este equipo Constanza Santander Bien lo mencionamos Ella comenzó en la sub-17 Desde muy pequeña Aquí defendiendo los colores Universidad de Concepción Constanza Qué gusto verte nuevamente Y cómo Tu impresión es de este partido La primera que se viene Obvio Feliz por el triunfo Habíamos trabajado La pretemporada Y esta semana A full Igual nos sentíamos seguras De eso Porque hicimos una pretemporada Increíble Con los profes Siempre ahí presentes Pero nunca pensé Que el resultado Iba a ser tan abultado La verdad Pero nada Es nuestro juego Pudimos concretar Las ocasiones que tuvimos Y de hecho Pudimos haber concretado Un par más siento Pero nada No, relajarnos En la primera fecha recién Pero obvio Que es un buen inicio Muy buen inicio también Y muy sólida también La defensa Felicitarte también Por el trabajo Que hiciste hoy día ¿Cómo te proyectas Para el próximo partido? Entendiendo que también Es un regal muy difícil Santiago Mornin Siempre ha sido muy complejo ¿De qué manera se van a preparar? Pensando en el tremendo Que hicieron hoy día Sí, obvio El rival que viene Es súper complejo Está acostumbrado A pelear arriba Pero igual ya lo conocemos Lo vamos a estudiar Súper bien esta semana Creo que es un equipo nuevo Así que Desde ahí Vamos a pelear De lo que nosotras tenemos No vamos a renunciar A nuestra forma de jugar Pero obvio Vamos a tener en cuenta Todas las virtudes Que tiene el Chavo Bueno, Constanza Para finalizar ¿Cómo ves tú el equipo? Pensando en que Se fueron jugadoras Muy importantes También del club Pero se quedaron Jugadoras muy importantes Tienen refuerzos Muy sólidos Como lo podemos ver Ahí Camila También el regreso De Camila y Luffy ¿Cómo ves tú al equipo? ¿Y cómo se proyectan Para esta temporada 2023? Ajá Sí, obvio Lo veo bien Fuimos un equipo unido Compacto El año pasado Quizás La luchamos desde atrás Se nos hizo bastante difícil En varios partidos Pero con estos nombres Que se suman Obvio facilitan las cosas Poder jugar de mejor forma Y nada Intentamos que Todas nos adaptemos bien Al nuevo juego Al nuevo cuerpo técnico Y que eso quede reflejado En la cancha Bueno, Constanza Muchas gracias también Por estas palabras Y felicitaciones Y éxito en el próximo partido Gracias a ti Gracias Bueno, ahí tenemos Las impresiones De la joleadora Y también La capitana De este equipo Tuvimos las impresiones De Camila Gómez Su primer partido Su debut Feliz también Por estos cuatro goles Y también las impresiones De la capitana Constanza Santander Una jugadora Con mucha jerarquía Y que esperan Obviamente El próximo partido Traerse los tres puntos A casa Muchas gracias Bárbara Vamos ahora A repasar El compacto De estos nueve goles Que nos entregó El partido Entre la Universidad De Concepción Y El contingente De Deportes Puerto Mont 7 a 2 Ahí está Dirigió Cristofer Vidal Este partido Que comenzó A las 11 horas Acá En el estadio De la Universidad De Concepción La maniobra De la Universidad De Concepción El centro Es de Araneda Aparece Ilufi Y ahí En la boca del arco Nuevamente Camila Gómez Ares Para el segundo gol Personal Jugada construida Araneda 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 Y Lufi Y llega Para anotar Camila Gómez Ares Buen trabajo También De Araneda En mitad De terreno Y ni hablar De Ilufi Como lateral Diestra Y la efectividad De la Argentina La ex Jugadora De Boca Juniors Y acá No quedamos Todos esperando El penal Pero resulta Que el balón Entró Al arco Defendido Por Tania Ulloa Y cuando andas Encendida Cuando andas Iluminada Es como el Rey Midas Lo que toca Lo conviertes en oro En este caso Lo que toca Gómez Ares Lo convierte en gol Era el tercero Para la Universidad De Concepción Y el tercer gol Personal Para la número 10 Del Campanil Aquí vemos el cuarto El penal Convertido Por Constanza Santander 4 a 0 Momentáneo Para el equipo De Marcelo Valenzuela Infracción Que se le habían Cometido en el área Precisamente A Camila Gómez Ares Y la capitana Santander Que no destiñe Que no defrauda Que no falla Y desde los 11 metros Anotaba el cuarto gol Y con ese Mensaje Para Daniela Ceballos Por la lesión Que la está afectando Y este es un golazo El de Yasmín Gallardo Parecía que quedaba Sin ángulo Pero con tranquilidad Con calma La aleja El segundo palo Nada pueden hacer Las cuatro jugadoras De Portomón Que intentaron impedir Que el balón ingresara Véanlo ustedes Se frena Se acomoda Y con borde interno Infla las redes Y decreta El cuarto gol El quinto gol Del compromiso Era el 5 a 0 Con esos cinco goles A favor La Universidad de Concepción Se iba Al descanso Los abrazos La alegría La felicidad Que reina El jugador De la Universidad De Concepción El de Sazón Por supuesto De Portomón Que yo creo Que ni en el peor De sus pesadillas Se imaginaron Irse al descanso Perdiendo Por cinco goles A cero Vamos a revisar Las imágenes Del segundo tiempo Porque hay más acción Ahí está La orden de Vidal Para los segundos 45 minutos La Universidad de Concepción Siguió insistiendo Y ahí tenemos Ese golazo El golón Remate Fusilístico De Camila Gómez Ares Al ángulo Nada que hacer Tania Ulloa Y era el 6 a 0 En favor de las Foreras Le dieron libertad Le dieron metros Y sin mirar prácticamente Con el arco Entre ceja y ceja La trasandina Anotaba el sexto gol De la jornada Y su cuarto Anotación Personal Cuatro goles En este partido Para Camila Gómez Ares Aquí tenemos El primer descuento De Portomón Gran gol De Bárbara Hernández El pase de Hernández Y ella con mucha Y ella con mucha tranquilidad en la cantidad de jugadoras de calidad que tienen, obviamente van a tener mucho que conversar durante este largo viaje también de regreso, obviamente replantearse qué cosas tienen que mejorar, pero sin duda alguna Universidad de Concepción, un tremendo inicio, lo mencionaba la goleadora Camila y también la capitana Constanza Santander, de que un muy buen inicio, pero obviamente están recién comenzando, tienen que ir paso a paso, tienen un rival muy difícil la próxima semana, Santiago Morning, así que esperamos obviamente que puedan replicar este buen rendimiento de visita ante Santiago Morning. Recordar que mañana vamos a estar repitiendo el compacto de estos goles en TVU Noticias, en sus diferentes ediciones y también recuerden que mañana en el matinal siempre juntos vamos a estar con una nota exclusiva del recital de los búnkers, hicieron un concertazo. Sí, que hablamos de hecho en el trayecto del partido de este tremendo concierto, así que lo invitamos a todos a ver esa nota de todo lo que pasó en este tremendo concierto histórico también para la región. De esta manera nos estamos despidiendo, ha sido un gusto, realmente un gusto trabajar contigo Bárbara, para que sea el principio de nuestras transmisiones. Sí, por supuesto, igualmente. Fuimos cábala, así que ojo, le ponemos presión a la gente de TVU, a la gente de la Universidad de Concepción, no nos vayan a dejar fuera del otro partido, que van a perder. No, 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 esperemos que sigan en esta senda triunfal, pero sí, también me sumo también a... Fue un tremendo partido, vivimos un muy buen inicio de campeonato y esperamos obviamente que siga de esta manera Universidad de Concepción. Carlos Vargas invita al almuerzo, ¿no? Sí, a mí también me acaban de informar. Nos vemos en una próxima ocasión, que tengan muy buenas tardes. Chau. 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 Chau.